Desde la primera vez que escuché las canciones Grecia y Ojos Noche de Elsa y el Mar, no las he podido dejar de escuchar. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En este episodio Elsa nos platicó de los inicios de su carrera y cómo es que ni un solo rechazo la hizo irse del camino de sus sueños. Elsa también nos cuenta cómo es que logró sanar una ruptura amorosa a través de la creación de uno de sus discos, que en lo personal es mi favorito. Pero acompáñanos con un café o con un mezcal o mejor con los dos, mientras conoces cómo es que Elsa se atrevió a mudarse a la Ciudad de México sin conocer a nadie en búsqueda del sueño que actualmente está viviendo. Qué chido, bienvenidos una vez más al podcast Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial de nombre Elsa Margarita, mejor conocida como Elsa y el Mar. Hola. ¿Dónde está el mar? El mar está en Acapulco, también está... ¿Pero dónde dejaste tu mar? En Sayulita. Mi mar, aquí... ¿Lo trae dentro? Tú que sabes mi nombre, pues ves que me dicen Elsa Mar, mis amigos todos. ¿Elsa Mar? Sí, me dicen Elsa Mar, mis amigos. En algún momento pensé que ese podía ser mi nombre artístico, pero no me gusta que sea como tan mío, como tan... Ay, no sé, como de... como Madonna, ¿sabes? Ya, ya, ya. Entonces yo quise hacer un nombre de proyecto más que de humano. Claro, por ahí vi por todas partes que era Elsa y el mar. Sí, pero se dice el mar muy bien. Ah, pero ¿por qué? Yo creí que... o sea, de repente dije igual y el mar se fue en algún momento. Todo el mundo, o sea, y si vengo con alguien, o sea, con quien venga es hola el mar y es como... o Elsa, de Elsa y el mar, o sea... Claro. Pero no me importa, yo misma me metí en ese problema, ¿no? Claro, y además tu nombre completo, Elsa Margarita, está muy bonito. Yo me llamo Carlos Enrique. Carlos Enrique. Logré cerrarlo en CARE. CARE, Enrique. Entonces como que sí es muy largo, ¿no? Porque justo hace rato te llamé Elsa Margarita y tú. Es como le dije, perdón, doctor, doctor, o me dejó el avión, o qué más. Siempre me gusta mucho comenzar este podcast teniendo al invitado presentarse ante un público que no lo conoce. ¿Cómo te presentas? Cualquier tipo de público, o sea, algo que englobe todo lo que eres. Dios mío. Todo lo que haces. Esta pregunta está muy difícil. Es difícil, por eso me gusta mucho el resultado. Muy, porque creo que a veces cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Yo me escondo mucho. Entonces es como... hay veces que sí, pues es en un Uber. Yo digo que soy administradora agrónoma y me invento una vida que no soy yo, lo hago mucho. Como, no, señor, y me invento yo, ¿qué haría? No, yo voy a ver ganado allá, no sé dónde, así. Esa puede ser una respuesta. ¿Deberías de inventarte en esas historias que le cuentas a los Ubers? De repente, si hay algo así como de, no sé, así, me toca llevar corazones vivos para dárselo al nuevo. Claro, o sea, sí. Y cuando van mis amigos, que ya saben que me encanta hacer ese cuento, porque pues a veces platicando, entonces ellos siguen y nos inventamos. Todo es una gran historia. Pero mira, te voy a decir algo. Ahorita no puedes correr a ningún lado, entonces no te queda de otro. Estaba corriendo de esa manera. A ver, soy Elsa. A ver, ¿dónde estoy? ¿Estoy en este podcast presentándome o estoy en una cena con amigos? Con todos ellos. Pues yo me llamo Elsa Carvajal. Hago música, como trabajo. Me gusta hacer muchas cosas en la vida. Digo que soy una nini artista. ¿Nini artista? ¿Ni trabajas ni estudias? Ni trabajo ni estudio el 20% de mi tiempo y el otro 80% estoy obsesionada haciendo música. ¿Y hacer música no es trabajar? No, no, no. Nini artista. O sea, soy nini porque cuando estoy en mi 20% de ser nini, soy muy nini. O sea, no hago mucho ejercicio, desayuno, salir a comer con una amiga y tal. Eso es 20% de mi tiempo. Hay veces que cambia el balance. Y de resto, en el otro momento, me gusta hacer cosas y soy muy afortunada de poder trabajar en eso. Me compongo. Es muy importante decir que compongo música, que hago canciones y que hago conciertos. Y que en México, afortunadamente, es donde más personas conocen mi música. Y ya. Cool. Me encanta. Me encanta siempre comenzar así porque terminas conociendo algo que normalmente quizás yo no pude haber conocido. Que soy nini. En mi research. Como nini. Que se me hace muy chistoso que uses esa palabra porque creo que esa palabra es muy mexicana. Sí. Y llevas apenas cuatro años en México, ¿no? Sí. ¿En qué momento aprendiste la palabra nini? En algún momento vi en que una amiga me estaba contando sobre su madrastra. Y de ahí dijiste esa palabra es mía. Y yo, wow. Eso es lo que me hace, me describe en esa porción de mi vida en la cual no hago mucho y soy una señora. ¿Una señora? Sí. ¿Por qué una señora? Por eso. Porque me levanto, chinchun, medito y luego me voy a hacer ejercicio. Y luego no he comprado lo de la comida. Entonces, voy al mercado y lo compro. Pero ya sabes, esa vida como de que es el hacer cositas pequeñas. Ahora que me lo dices, creo que yo también soy un poco señora. Ah, bueno, mira. Otro nini. O señor. Otro nini. Nino. 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 Bueno, no me quiero adelantar tanto. Quiero, eres colombiana. Eres de un pueblo, ciudad. ¿Es pequeño? ¿Es grande? Ciudad Cita. Se llama Bucaram... 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 No, Bucaram... ¿Cómo es? Bucaramanga. Bucaramanga. Es que Cucaramanga era Títero. Todo el día me lo dicen. ¿De cuántas veces te dicen eso el día? Por ahí, si estoy trabajando, por ahí tres. Entonces, ¿es una pequeña ciudad? Es una pequeña ciudad. Es una ciudad que hay muchas ciudades alrededor y, bueno, tres ciudades alrededor y todo son un millón de habitantes. Guau, es muy pequeño. Sí. ¿Cómo, cuánto tiempo está de Bogotá? Por tierra, ocho horas y por avión... Ah, no, si está muy lejos. No, pero por avión es treinta minutos. Colombia, mi Colombia. Pero entonces la carretera es como de curva peligrosa, ¿no? O sea, hay un cañón gigante, se llama el cañón del Chica Mocha, hermoso, hermoso, hermoso. Y entonces tú lo tienes que bajar, lo tienes que subir y luego ya. Entonces... ¿No sabes las ganas que tengo de conocer Colombia? Creo que es de los pocos países que me falta por conocer en Sudamérica. Hasta conozco Surinam. No digas. Pero Colombia siempre me ha llamado la atención, número uno, claramente por el café. Y número dos, yo creo que hay un punch musical muy poderoso allá, ¿no? Sí hay. ¿Y por qué no ha sido? No se ha... Qué excelente pregunta. Creo que por ahora no tengo una respuesta por excusas de la vida. Espero que pronto me lleve la vida allá. Probarbo un mezcal. Bailar. Allá no hay mezcal. Pero qué... Un aguardiente. Aguardiente me estás contando, ¿ah? Que no es el mismo que aquí. No, allá no te deja ciego. No te deja ciego. El de allá no es ilegal, el de allá no es... ¿Cómo se dice? Tonayán aquí creo que es aguardiente, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Como un destilado de caña, pero bien hecho. Sí, que te tomas dos y al día siguiente... Y tiene anís, el de Colombia. Sabe mucho anís. A mí no me gusta, pero a la gente sí. Suena como a cruda. Sí, o sea, yo me acuerdo en mi adolescencia que sí me pegaba unas borracheras. Me amanecía como temblando, como de la hipoglicemia de tanta azúcar. Órale. Pregunta, ¿qué te pareció el café? Delicioso. ¿Me lo prometes? Te lo juro, yo amo el café. Es que les voy a confesar, soy un, ¿cómo se dice? Una deshonra para este... Deshonra. Pues para acá, para tu espacio, porque no tomo casi alcohol y no puedo tomar café. Pero aquí nos adaptamos. Gracias. Nos tocó grabar ayer con Calimba y no tomo ni café, ni mezcal, ni agua. Uy, agua por... No, sí tomo agua, sí tomo agua, sí tomo agua. Pero el café, todos los días de mi vida quiero un café. ¿Pero por qué no tomas? Porque, mira cómo soy de acelerada, o sea, yo... Pero un descafeinado, hay buenos descafeinados. Sí. ¿Dónde? ¿Cuáles? Pues yo te mando. De nuestro querido patrocinador, Blasón. De hecho, te iba a preparar, por supuesto, con mucho gusto. Sí, y además esta mezcla nos la hicieron especial y yo creo que también te debería llevar un poco. Sí. Para que cuando te sientas un poco salvaje, te tomes uno de estos. Me lo que escomas, Dios mío, no hago cortocircuito. Ya es... Ya... Mira, y si de repente sientes que te está como acelerando mucho, ese es el gran ejercicio del mezcal. ¿Por qué? ¿Le echas un piquetito? ¿Dicen allá piquete? Un poquito, no. No. Un poquito. Pero sí, sí. Un conchito. Piquete es cuando le echas un poquito de alcohol. Sí, un conchito, un conchito. Ok, le echas un conchito. Un conchito de alcohol, de mezcal, y eso ya como que te estabiliza un poquito. Ok, ¿en serio? Sí. Claro. Ya lo verás y logro convencerte en un ratito. Pero imagínate uno en la mañana echando mezcal. No se puede... De hecho, así fue la primera vez que lo probé. ¿El café? Me gusta muy... No, el café con mezcal. Ah, ¿a la mañana? Es muy de Oaxaca. ¿Ha sido Oaxaca? No, voy a ir ahorita. Ya sé que otra deshonra para este país de mi parte. Mira. Sí. Qué dolor. Cuatro años en México y no ha sido Oaxaca. No pasó nada. Oaxaca está ahí esperándonos. Pero bueno, Oaxaca es yo creo que de mi favorito de México. Yo sé. Ahí se toma, se come, se... Todo. Es muy mágico. Pero bueno, no quiero perder el hilo de la historia. Entonces, vivías en... Guacaramanga. Guacaramanga. Bucaramanga. Bucaramanga. Sí. ¿Y viviste ahí cuántos años? Viví ahí 18 años. ¿Y ahí comenzaste a componer, a tocar música? Vivía a las afueras de... O sea, nunca viví en la ciudad. Es decir, yo nunca tuve la sensación de urbe, de cosas pasando. Es más, viví muy aislada en una zona campestre. Y a mí me descubrió la música como fue... O sea, me descubrió. Yo no sé. ¿La música te descubrió a ti o tú a la música? No, la música a mí. ¿Cómo que...? ¿Cómo fue? Pues, solo puedo recordar estar absolutamente obsesionada con canciones, con cantar y con estar haciendo cosas de música. ¿Cómo qué edad tenías? De conciencia a mí misma, por ahí desde los seis años. Seis años escuchando música, cantando. Sí, y obsesionándome con artistas. Y luego hace como tres años vi videos que tenían mis papás, de estos que te filman toda tu vida. Y pues, como antes no había la inmediatez de un iPhone, pues hay que ahora pasarlos. Y yo vi mi infancia hace tres años, ¿no? Mi primera infancia. Y todo estoy cantando. O sea, yo tres años y no sé qué. Y yo como una niña autista, que puede que lo soy, no lo sé, no lo sé. Y yo allá, sola, sola. ¿Cantando o hablando sola? No, cantando. Cantando porque es el audio. Y yo, un caballito de mar, así. Sola. Pero entonces, a los seis años fue cuando dijiste, estoy obsesionada con la música. A los seis me obsesioné porque me gané un concurso en la escuela. Me vestí de princesa. Y era el concurso de que toda la escuela, de las pequeñas hasta la prepa, todos. Y yo estaba obsesionada en ese momento con Pokémon. Enamoradísima de Ash porque el amor siempre lo he sentido muy fuerte. O sea, amor real. Y entonces canté una canción de cuando Ash dejó a Pikachu. O sea, ¿la compusiste tú? No, en un disco que mi abuela me compró. ¿Pero cuándo dejaba a Pikachu? No me acuerdo. En algún lugar. Y fue muy triste. ¿Era un poco tóxica esa relación? Sí. Yo creo que lo pienso. Sí. Sí. Era muy triste. Como que no lo quería dejar evolucionar, lo dejaba. Exacto. Y era muy triste ese Pikachu que evolucionó. Muy triste. No lo dejaba crecer. Yo lo sentía mucho. Total, todo aprehensivo. ¿Y qué? La canción. Entonces, yo, como siempre, obsesionada con el sentimentalismo. Pues, de todo Pokémon, el rap de Pokémon. Mientras todos se sabían el rap de Pokémon y todo. Yo, la más triste de todo el disco era mi favorita. Se llamaba La Hora Llego. Como ven, tenías ya como esta inclinación por la nostalgia. Sí. Ahorita lo estoy descubriendo, contándote esta historia. Y yo, La Hora Llego, es lo mejor. Yo lo sé bien. Entonces, yo, Dios mío, la amo. Entonces, me he visto de princesa de un disfraz reciclado que tenía de alguna presentación. Me disfrazan igual. Además, yo siempre dije lo que tenía que hacer. Porque mi mamá siempre estuvo trabajando. Entonces, yo, disculpa, me separaste uno en la peluquería y me vuelven a hacer tal peinado. Y yo voy allá. Fui y me gané ese concurso. O sea, tú preparaste todo tu show. Claro, por supuesto. Y yo tenía seis años y nunca había ganado. Yo estaba en las más pequeñas. Y entonces. De los que participaron. De los que participaron. O sea, participaban todos los cursos de la escuela. Y ese primer como reconocimiento, tanto de tu performance como de tu voz, dijiste, ok. Esto me acabo de obsesionar más. Y después de eso, ¿seguiste componiendo, escribiendo? ¿Cómo fue? Sí, componiendo. Bueno, es que es difícil decir que componías a los seis, siete años, ¿no? No, pero ¿qué es lo que hacías? Pero tengo recuerdos. Por ejemplo, nadie me pelaba. Entonces, o sea, mi mamá trabajando, mi mamá trabajaba muchísimo. Mi papá en su pedo. Entonces, pues nosotros estábamos mucho en la casa solos con mi hermano. Entonces, yo obsesionada. Y mi manera era hacer canciones como de que, de lo que pasaba. Entonces, me acuerdo. Hubo una, yo voy a tener por ahí siete años. Y yo, oigan, hice una canción. Nos fuimos de vacaciones. Y estábamos en la playa ahí en inglés. Y yo, when the sun is up. No sé qué. Y todos como, súper te felicito. O sea, ¿te tiraban de loca? Pues eran como, esta vieja, ¿qué le pasa? Chao. Y cada uno volteaba su vida. O sea, pero tú seguías y seguías. Obsesionada. Y seguías. Y hasta qué momento. O sea, es que estás muy joven ahí. Sí, que vieja loca. Pero en qué momento, o sea, dices, me voy a ir de lleno en esto. En algún momento yo decidí que yo iba a ser cantante. Y a medida que iba creciendo, tengo un recuerdo muy lindo. Porque yo estar viendo desde abajo hacia arriba a mi mamá, como en una fiesta familiar, de esas que eran las tías que nadie conoce. Y me acuerdo mucho que le preguntó una tía y ella, la niña, ¿qué va a ser cuándo grande? Como el stand de mi mamá. Ella va a ser cantante. Ah, ese hijo de tu mamá. Y yo me acuerdo de eso. Y yo creo que ese fue un momento de interiorizar, como. Guau, ¿cómo cuántos años habrás tenido? Ay, Dios mío. No sé hacer las cuentas en este instante, pero máximo por ahí unos nueve. Pero qué fortuna, porque esa fue una gran semilla que te plantó tu mamá. Y justo lo platicábamos el día de ayer. O hace unos días. Ya ni me acuerdo cuándo fue. Pero platicaba de cómo es muy común, yo creo que tanto en México como en Latinoamérica, que los papás siempre le huyan a que sus hijos se vayan por un camino muy artístico y creativo, ¿no? Y a ti, tu mamá te dijo a los nueve años, mi hija va a ser cantante. Sí. Y ella no lo que, o sea, no es como si fuera su sueño ni nada. Ella solo lo vio y me dio como esa validación. Bien. Y eso también te dio un chorro de confianza. Pues yo creo que alimentó la obsesión, sí. ¿Sigues creciendo, sigues creciendo? Sigo creciendo. Llevo la adolescencia, 14, 15 años. No tengo cómo aprender de música, porque la música es muy folclórica en mi ciudad. Y yo resueno es hacia el pop. Siempre buscando cómo hacerme conocida. Y si había algún cantante o algo por ahí, yo iba ahí. Hola, ¿te puedo cantar? Qué vergüenza. Y 14, 15 años ya siempre se me ha hecho muy fácil la escuela. O sea, cumplir es muy fácil. Entonces ya cumplía. Y debajo siempre un cuaderno escribiendo poesía y cosas. ¿Escribías poesía? Sí, según yo eran canciones, pero no sabía música. Por eso digo, como que no sabía unirlo. ¿Pero escribías sentimientos y luego lo hacías canción? ¿O siempre era directo la canción? Siempre era canción. O sea, siempre era en formato verso, en formatos versos de canciones. Guau. ¿Y cómo habrás aprendido la estructura de una canción? No tengo ni idea. Yo creo que ahí no entendía nada. Solo hacía versos. Luego, por ahí a los 16, mis amigas descubrí. ¿Te acuerdas de esta grabadora de Windows, que era una grabadorcita así chiquitita? ¿Adentro de la compu? ¿En la pantalla? Sí, que podías grabar 30 segundos de algo. ¿Te acuerdas? Es que era como... Entonces, yo eso sí lo vi en la computadora de mis abuelos. Entonces, me encontraba karaoke. Y entonces, los grababa como segundos, ¿no? Como para que me cupiera lo máximo. Entonces, mis amigas me decían como, oye, es que mi novio se va a estudiar a la capital. Me le haces una canción. ¿Cómo crees? Sí. Entonces, te tocaba hacer como... Llegó clara. Te tocaba interpretar, por así decirlo, historias de otras personas. Ajá. Entonces, con el karaoke de antología de Shakira. Entonces, yo... Y luego, las de mi colegio. Todas se sabían mi versión. ¿Cómo crees? Porque se la rotaban. O sea, ¿descomponías una canción de Shakira? ¿La hacías tuya? Le cambiaba toda la letra y le ponía lo que quería la cliente. Y de repente, también tus amigos se sabían tu canción. Claro, todas se la rotaban. Entonces, ya todas se la sabían. Wow. Siento que se podrían hacer una telenovela con eso, ¿no? Suena como que algo que pasaría en... Muy chistoso. Y lo grababa así. Y luego ya, bueno, 17 años y la pregunta de qué vas a hacer cuando grande. La ridícula pregunta de decidir. Tu vida. ¿A qué te vas a dedicar? Sí. Y, pues, yo no tenía ni idea porque para mí, pues, había sido muy obvio que iba a ser músico. ¿Y qué? Y mi papá, me acuerdo, o sea, la habían sacado de una empresa, lo que sea, tenían como lo de mi universidad. Y yo, denme un disco. No quiero universidad, quiero disco. Lo buscamos. Estaban dispuestos. Mi papá siempre... ¿Te ha apoyado? No, mi papá no. Pero mi papá siempre lo que quería decir es como incrédulo y como queriendo que no sucediera, pero mi mamá siempre dando me gusto. Claro. Como... O sea, quizás confiaba en ti, pero también quería que te fueras por un camino un poco más seguro. Claro. Él sueña hasta el día de hoy que yo sea psicóloga. ¿Cómo? Que él quería una hija psicóloga. Ya nos vale, pero sí la quiso mucho tiempo. Y... Y qué, y ya. Y entonces, este, me iban a hacer mi disco, ya tenía el contrato, y hay algo en mi vida muy fuerte, y es que llevo las cosas siempre hasta la última consecuencia para hacerle caso a mi intuición. Claro. El contrato con un productor, no era disquera ni nada. Pero todo eso estaba pasando en esta ciudad donde naciste. Sí, 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 yo tenía 17 años. Cuando yo, bueno, tengo estas canciones, ahí había conocido un niño que tocaba tres acordes de guitarra, y pues, y pues, hacíamos las... yo hacía mis letras ahí, se las mostré y dice como, jamás, te voy a traer de Miami un compositor de... Miami, además, como que dices Miami y ya, es mejor. Suena como así, ya viene ahí el bueno. Y yo, ya con el contrato en la mano y habiéndolo llevado lejísimos, dije, no va a suceder. O sea, a final de cuentas, ¿no te convenció? No. ¿Algo no te convenció? No. ¿Qué habrás sido lo que no te convenció? Que no me dejaban hacer mis canciones. Ah, o sea, como que les gustaba tu voz, pero no les gustaba tanto tu trip, por así decirlo, con esa palabra. Sí. Y me acuerdo que me dijo, ay, tu cara está bonita, sí, te quitamos los brackets, sí, vas. Pero canciones tuyas, no, mira esta. Horrendas. Porque eso me ha de pasar mucho con, yo creo que hasta con boy bands y así, de repente les ven talento, los ven guapos, los cambiamos, aquí vas a cantar esto y termina siendo el producto de la industria, ¿no? Claro. Además, pésimo producto, qué hueva, hacer uno igualito a todos, bye. Y no sé, algo muy fuerte dentro de mí fue como aborto. Aborto, pero también hasta cierto punto, ya tenías tu primer contrato a los 17 años. Con un productor, tampoco es como de disquera. Pero de todos modos era un interés genuino en tu talento. Yo creo que en el dinero, pero. Pero pues para hacer dinero necesitas talento. Bueno, bueno. Tu talento. Un interés, sí. Sí. Pero entonces pasa eso, dices que no. Digo que no y quedo otra vez a la deriva, así como, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Puedo decir malas palabras? Por supuesto. Ah. Es un país libre, ¿no? Sí, yo, puta, ¿qué voy a hacer? Y otra vez, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y mi primo, un primo muy chistoso, le dije, ¿qué hago? Y me dice, ah, estudia música. Y yo, ah, ¿qué sí? Sí, busca estas universidades. Y yo busqué en Google y me salió una universidad en Boston. Y yo, ah, mira. Ah, esa que es la mejor. Ah, bueno, yo quiero ir a esa. Sí. Y yo, ah, bueno, yo quiero ir a esa. Y yo, papi. Me das varios millones. Me das muchos. Me das, ¿cuánto valdría? Como dos millones de pesos. Me das dos millones de pesos que vale la universidad, por favor. Y mi papá, me acuerdo, estaba en su silla como, qué pedo, vieja, ¿no? No, yo tenía lo de que tú estudiaras aquí en Bucaramanga. O sea, pero yo obsesionada como siempre. Entonces, me metí a estudiar música un año, estudiar jazz, estudiar improvisación. ¿Eso dónde fue? En Bucaramanga. En Bucaramanga. En la escuela de música que había. Ok, si aceptaste irte por ese lado, aunque fuera un poquito folclórico, como dijiste en tu ciudad, dijiste, ok, yo quiero aprender. Descubrí la escuela que hacían jazz. Ok. Entonces, ahí aprendí un poco como teoría musical, que ya se me olvidó. Y busqué la audición, todo sola, porque mis papás no sabían ni qué hacer conmigo. Y Bucaramanga, muy fuerte todo. Acababan de abrir vuelos directos a Panamá, muy fácil de ir. Entonces, yo, hay audiciones en Panamá, porque eso uno tiene que ir. La gente normalmente viaja a Boston y todo. Y pues mis papás no son de esos que dan todo su dinero. O sea, hasta donde ellos pueden. ¿Berkeley quedó solo en tus ganas y ya? No, entonces me fui a Panamá, hice la audición. Mi papá le llevó un fósil de regalo al de la audición. No sé si fue. Ah, no, eso fue después. Wow, qué gran regalo. No, eso fue después. Y me dieron 70% de beca. Entonces, ya fue como. ¿En esta escuela en Panamá? En Berkeley. No, porque era la audición en Berkeley. Ah. O sea, en Panamá la audición para Berkeley. Ok. Me dieron la beca y entonces ya fue como, les toca. ¿Te dieron la beca para irte a Berkeley? Sí. Wow. Ya ahí fue como, jaja. ¿Tenías 17, 18 años? Sí. ¿Te fuiste cuántos años? Me fui, para resumir, porque hablo mucho, a los 18. Y nunca había estado ni una semana lejos de mi casa. Y me fui. A los 18. ¿Y estuviste cuánto tiempo allá? Cuatro años. Es un chorro. Sí. ¿Aprendiste muchísimo? Aprendí a limpiar baños, a cocinar. A limpiar baños. Pues obvio, o sea, la clásica historia de tú te vas allá a comer mierda, porque pues, o sea, mis papás me ayudaban, pero con lo básico. Me pregunto, ¿cuál será el mismo de comer mierda para nosotros? No sé. O sea, a pasarlo un poco mal, ¿no? ¿No dicen comer mierda? No, yo nunca había dicho comer mierda. Pero sí entiendes, comer mierda. O sea, que te cueste trabajo, ¿no? Claro. Y que sea difícil y que no sea. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque no creo que sea tan chido comer mierda. Por eso. Entonces, ¿te fuiste? ¿Aprendiste todo esto? Sí. Me di cuenta que la universidad, pues, para mí no era el lugar, porque yo solo hago canciones y respondo intuitivamente a la música. Entonces, la universidad me ayudó los primeros semestres. Me aprendí, o sea, se me despertó un oído musical que hasta hoy en día valoro muchísimo. Pero ya después, cuando ya era hacer ahí, yo quiero hacer canciones de pop que hacen todos. Chao. Es que ahí sí es como música muy, 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 muy clavada, muy estructurada. Es clavadísima. Y hay ensambles y todo es como rating. Sí, ¿tú qué rating eres? Y yo, dos. ¿Qué rating? Como de que todo, cada persona en la universidad tiene un rating que le dan, como apenas tú llegas, te dan un rating. A veces es como una... Y ese es como tu valor. Exacto. Ese es como tu valor. ¿Como talento o como conocedor o como qué? Pues todo. Todo. Entonces, yo era como rating dos, me acuerdo. De ahí como hasta seis. Entonces, ahí fue como el primer golpe como de, uy, no eres especial. Tú que en Bucaramanga eras la más y la mejor. Pero también eso es bueno porque luego salir como de tu mundo y darte cuenta. Me encanta, por ejemplo, cuando te vas a una gran ciudad y te intimida y dices, ay, no soy nada y te das cuenta que realmente no eres nada y eso te da y te alimenta el crecer, el querer más. Entonces, yo creo que eso también te motivó a hacer más, ¿no? Me motivó a resguardarme en mis canciones, que no le mostraba a nadie porque me dan mucha vergüenza que pues las escucharan ellos que se sabían todas las escalas de la música y yo aquí haciendo canciones de yo te quiero a ti, tú me quieres a mí. Pero estabas muy comprometida a tu música, no solo al pop de sonido, pero si no, también a esta estructura cursi, romántica, poética, ¿por qué? No era un compromiso, era mi naturalidad. O sea, más bien era tu compromiso contigo misma. Sí, o sea, era lo que sé hacer. Claro, y lo que sabes hacer siempre lo vas a hacer mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, y adelantándome eso ha sido mi proceso también, abrazarme así. Eres un poco terca, ¿verdad? Muy. Sí. Lo puedo ver en los breves cinco minutos que llevamos juntas. Pero bien, porque se ve que te gusta como trabajar en todos los aspectos, ¿no? Sí. Y ser muy fiel a ti misma. Pero digo, entonces, tenías veintitantos años, aproximadamente en Berklee, estabas escribiendo tus canciones y ahí ya existía Elsa y el mar. Entonces las empecé a sacar en SoundCloud. Nadie afuera sabía, no se las mandaba, mostraba a ningún amigo músico, pero las apanía en SoundCloud. Y de repente, pues obvio, mis amigos, ¿no? Como, wow, eres lo máximo. ¿Pero ya como Elsa y el mar? El Samar. El Samar. El Samar. Y, bueno, oye, le cambiaba el nombre cada semana, ¿no? Y todos, wow, te amo. Y luego fue muy raro cuando ya después era como amigos de amigos. Como, oye, oye, me encanta. Y yo, ¿qué haces escuchando un amigo de amigo esto? Y luego ya gente que nos conocía, ¿no? Y entonces ahí fue como otra vez como cuando me gané ese premio, cuando era la cantante, cuando canté en la escuela. ¿Sentiste algo parecido? Sentí algo parecido. ¿Pero en qué momento? Cuando comencé a sacarlas a SoundCloud y comencé como a ver que había gente que no conocía yo, que le parecía que eso estaba, que eso era, merecía escucharse. Claro. Pero no me quiero adelantar tanto. ¿El mar en qué momento entra? ¿O en dónde aparece? Y ahí en eso, Trantán, sí le mostré a una persona mis canciones y le pedí el favor que si podía producirme. ¿Berkeley? En Berkeley, sí. Porque él estaba produciendo su disco y, pues, yo, él era mi pareja en ese momento. Y entonces yo, pues, ahí ya como en esa conexión, yo, es que yo tengo esta música, no sé qué. Y entonces él me dijo, claro, yo te la produzco. Y ahí cuando ya como que ahí se involucró a alguien que iba a producirla y que, pues, esto iba a ser un proyecto, comencé a pensar en Elsa y el mar. Y se llamó Elsa del mar. Esto fue 2012 y 2013. Pero el mar, ¿por qué el mar? Por Elsa Margarita. Ah. Porque si tú agarras. Elsa, miren, nunca he hecho estas matemáticas para que por fin ojalá ya dejen de preguntar. ¿No te estoy diciendo? No, me encanta. Pero es una oportunidad de, bueno, Elsa Margarita, ¿cierto? Tú agarras Elsa y Margarita y te queda. ¿Elsa Mar? No, te queda el mar. Ah, el mar. OK, ya, ya entendí la matemática. El mar. Y por eso me llamo Elsa y el mar. Saludos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y en qué momento Elsa Mar se cambia a Elsa y el mar? En el 2013, cuando sale un primer EP que grabé y produje con esta persona que, pues, quiso hacerlo. ¿Y ya? ¿EP de cuántas canciones? Seis. Pero lo grabé en la sala de mi casa, con instrumentos prestados. ¿Ese todavía se puede escuchar? Sí. ¿En dónde? ¿En SoundCloud o en Spotify? ¿Cómo se llama ese EP? Se llama Sentirnos Bien. Sentirnos Bien. Sí. Y yo muy marquetera, pues, todavía pensaba que era en Colombia, donde es, yo nunca había venido a México, donde se movería mi música. Entonces, con ayuda de mi mamá, mandaba imprimir como, o sea, con ayuda de uno que trabajaba en la empresa en que trabajaba mi mamá, que me hizo un landing page donde tú, o sea, mira, yo tengo lógica. Eso es 2013, que me hizo un landing page donde estaba la portada del EP y tú le hacías clic y te bajaban los archivos. Entonces, yo empecé con mi mamá a hacer como postales que mandamos a imprimir con ella a distancia y los repartíamos como en cualquier lugar donde yo pensaba que hubiese juventud alternativa. O sea, regalabas tu música. Sí, claro. Sí. Qué loco, ¿no? Sí. Sí. Y en ningún momento se me pasaba por la cabeza hacer dinero de ella. ¿Cómo crees? O sea, no te puedo explicar. Entonces, ¿qué pasaba en tu cabeza? Que me conocieran. O sea, que querías que conocieran tu música, que te escucharan. Y funcionó. A nivel muy pequeño y local, sí. Pero, pues, sí, sí funcionó. Ahí tengo una frase bien linda que creo que me la enseñó mi papá cuando era muy chiquito, pero es que nunca se te olvide cacarear tus huevos. Y es esta idea de que lo que tú tienes, lo que tú creas, lo que tú has hecho, no se te olvide contárselo al mundo. Ah. Entonces. ¿Y por qué crees? Porque realmente el músico, yo creo, el artista, toda la gente que está en este tema de inspiración y de sentimientos, le cuesta mucho trabajo hacer, saber, conocer, compartir su trabajo. O sea, como que veo mucho esto, que hay muchos chicos quizás muy, muy, muy tímidos. Sí. Entonces, esperan, pues, sí pegar, que me escuchen, pero no hacen nada al respecto, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde entran los managers. Claro. Las empresas, los labels y te apoyan a hacer toda esta parte. A cacarear. Que realmente no desarrollamos porque, pues, lo nuestro es el sentir. Sí, es muy raro. Yo siempre me he preguntado. Cacareaste, ¿no? Me daba muchísima vergüenza hasta el día de hoy. ¿Enseñar tu música? Cacarearlos. ¿Por qué? Porque me da miedo que la juzguen y que no le guste a la gente el rechazo. O sea, al final yo digo que para estar dispuestos a poner algo tan personal y a ponernos en una posición de juicio tan pública, eso denota una falla psicológica y una búsqueda de aprobación. Por supuesto. Mezclada con, pues, y unas ganas de que hacemos algo y lo queremos mostrar. Es como, yo digo que es un perfil psicológico. Sí, sí. Por supuesto. Y, además, también es muy, está de moda eso, ¿no? ¿Qué? Como. ¿El café? Sí. El café también está de moda. Pero no, más bien en esta época como que, pues, desde el hecho de cómo funcionan las redes sociales de, por ejemplo, yo soy fotógrafo. ¿Y qué tal que hago una foto impresionante que me costó muchas horas y estuve cazándola debajo del agua y las subes en redes sociales y de repente no tienen la aceptación que tú esperabas que tuviera? Exacto. O sea, como que es muy raro ese. Y las subes esperando algo. O sea, uno dice que no, pero, o sea, yo, con el tiempo, eso te voy a decir. Yo la voy, yo de ahora te puedo decir también que no. Y yo creo que tú ahora no. Yo creo que en algún momento sí es como, hasta es muy, 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 muy común entre creadores de contenido, ¿no? Que sube alguien una foto a Instagram y le preguntas, oye, ¿cómo le fue a tu foto? Exacto. Y eso es peligroso. Muy jodido. Sí, está feo. Sí. Pero también creo que está bien. Está bien y está mal. O sea, es como un punto medio. Porque también si te dedicas a hacer cosas que solo a ti te gustan y que en verdad no estás viendo si la gente está conectando con tu trabajo, pues igual y solamente tú y tus papás y tus primos te van a escuchar. Como que creo que también es importante entender y conocer qué es lo que el mundo quiere escuchar. Creo que es una fina línea, ¿no? O sea, estoy de acuerdísimo. Como que escuchar y leerlos, pero porque si no, entonces yo estoy perdiendo mi tiempo si no estoy haciendo reggaetón. Por supuesto. O tú si no estás haciendo desnudos, no sé, ¿sabes? ¿Sabes? De modelos siempre en la playa. Claro, claro. Sí, te entiendo. Justo creo que lo platiqué en el episodio con Kalimba, que es que él sabe qué tipo de música quiere hacer, pero él también sabe qué es lo que quiere la gente. Entonces, tiene que encontrar un punto medio donde no le des la espalda a la gente y no le des la espalda a tu esencia. Sí, porque al final cuando uno ya comienza a volver esto un trabajo, ya naturalmente incluye una entrega a otro humano. Sí, por supuesto. Y cuando uno comienza a tener un público. Claro. Es parte de lo lindo, ¿no? Claro. Del dar. Sí, y creo que también no quiero satanizar, porque creo que sí es interesante, tipo, o sea, no sé si te has dado el ejercicio de experimentar, intentar hacer un reggaetón, igual y te queda perrísimo. Siempre que, ay, ya lo hice, pero no lo he sacado. Sí está perrísimo. Pero. Luego nos la pasas así para tenerla. Siento que mis intentos por hacer cosas así pop siempre son un fiasco. ¿Sí? Pues no siempre, no me voy a jinxear. Pero basada en la experiencia. O sea, el pop es lo tuyo. No. O sea, en mis intentos de hacer cosas así como súper moldeadas a lo que la gente le gusta, no funcionan. Sí, es muy raro. Pero a ver. No sé. Quiero seguir como con la línea del tiempo, pero también me interesa mucho este tema porque tienes hits muy poderosos. Tienes Grecia, que tiene millones y millones. Tiene como, no sé, 80 millones de plays en Spotify, por ahí. Sí, pero cuando me dijiste que era muy terca, soy extremadamente terca en mi trabajo porque mi terquedad absurda es que yo quiero, como yo hago las cosas que le guste a la gente, conectar así. OK. Y Grecia conectó muchísimo. Sí. ¿Y te gusta mucho que haya sido un hit tan duro? Sí. No, pues, o sea, nunca se sienten mis canciones como hits, por ejemplo. O sea, yo nunca he vivido como eso de que me levanté una mañana y mi vida cambió. Yo te conocí con esa canción. Ay, mira. También porque colaboraste con unos muy queridos amigos. Daniel, me estás matando. Ay, los amo. Qué desastre. Son muy chidos. Un saludo. Saluda, Daniel. Iván. Los amamos. Pero bueno, te escuché con esa canción y de repente me di cuenta que la escuchaba en todas partes. ¿Dónde? La escuché por ahí en la radio o en algún lugar. Puede ser, puede ser. Pero la escuché y dije, wow, qué padre este pop. Y de repente se armó esto y dije, qué emoción preguntarte esto. Porque si pegó tanto esa canción, de repente no sientes que te da como un tipo de ambición de intentar encontrar la fórmula que tuvo esa canción para hacerlo en otras. No, mi ambición es lo que sea que yo esté haciendo. Quiero que sea muy conocido. Esa es mi ambición. ¿Todo? O sea, ya aprendí que no es así porque el mundo no funciona así. Buena suerte, Elsa. Bye, el mundo no funciona así. Pero mi ambición, si tú me preguntas cuál es tu ambición, no. Me da hueva repetir las fórmulas. Me da hueva absoluta. Me sentiría aburrida si vuelvo a sacar un bolero y le vuelve a ir bien. Ya sería como boring. Entonces también siempre estás cambiando. Sí. Y entonces mi terquedad y mi ambición es que me dio ese cambio. Ojalá le pueda ir muy bien. A ver, entonces yo lo entiendo bien. O sea, ¿te gustó que fuera un hit? Sí. Bueno, que pegara mucho porque dices que no fue un hit. O sea. Yo digo que sí. Bueno, sí fue un hit. Pero no quieres repetir esa fórmula, pero sí quieres que lo próximo que hagas llegue a ese nivel de impacto. Está dura esa misión, ¿no? Y si soy ambiciosa o más. Bien, pero a ver, regresemos otra vez a Berklee. ¿Estás en Berklee? ¿Sacas tu primer EP? Saco mi primer EP. Pues, o sea, estamos hablando de 2013. Todavía no había Spotify. Bueno, sí había porque me lo mostró una amiga. Pero solo estaba en Estados Unidos, ¿no? En un inicio. Ajá. Me acuerdo que mi amiga había una cosa que tú te bajas y hay toda la música. Y yo compraba en iTunes. Y yo, ¿qué? Me acuerdo el instante de bajármelo en mi compu. Y seguí mi universidad y yo fui mi propia manager. 13, 14, 15, tres años. Perseguía a todos los managers de Colombia. Me embaucaban, me de todo. Pero una vez más, eran esos managers que saben hacer famoso a alguien. Te pongo en estos medios, en este piche, piche. Y yo no sé por qué gracias a la vida o he estado rodeada de gente muy, muy, muy intuitiva. Y yo también he tenido una intuición que es como, bye, embustero. ¿No trabajabas, no funcionabas con nadie? No, con nadie funcionaba. Te voy a preguntar algo. No sé cómo preguntarlo. Como quieras, no me importa. ¿Cómo te gusta controlar tantas las cosas? Me estás diciendo con... No, 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 no. Te estoy diciendo cuidadoso. ¿Sientes que es difícil trabajar contigo? Siento que si están dispuestos, no es difícil. Porque yo tengo relaciones muy largas de trabajo. Que se burlan de mí, me conocen y saben que a mí me pueden decir lo que quieran. Que yo soy terca, pero jamás dictatorial. Creo que hay que estar en un nivel de apertura para trabajar conmigo. Pero si lo estamos en la misma frecuencia, por ejemplo, con Daniel e Iván, fue lo máximo, por ejemplo. Pero hay gente que no se me da. ¿En colaboraciones? No, en lo que sea el trabajo. Ok, ok, ok. Es que es muy diferente, no sé, hacer un contrato y hacer una canción, ¿no? Sí. O sea, hacer una canción es un proceso muy bonito. Hacer un contrato... Pero digamos, un manager es quien dicta tú hacia dónde vas, qué quieres, qué tal y... Tienes que tener la misma visión de... Por supuesto, por supuesto. Pero también, o sea, pues sí, es complicado. Pero bueno, entonces, ¿varios años fuiste tu propio manager? Sí. ¿De que mandabas tu trabajo? Obvio, mandando mi trabajo a todo, investigando de todos los medios, investigando los blogs. Eran muy grandes. Yo creo que la persona que llevaba Live Box Set debe tener, si miran su mail, una cantidad de emails de una... Yo no me acordaba de ellos. De una persona, yo las mandaba diario. No, yo me gané boletos para ir a ver a... ¿Quién fui a ver a los Arctic Monkeys? Mira, bueno, pues yo seca a Live Box Set. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Soy el sacrobal de Colombia, soy curra que tú dan así, todo el día. ¿Qué fue de Live Box Set? Pues el internet. ¿Se lo comió? Sí. Qué mal. Sí, qué mal. Era huge. Sí, sí. Todos los blogs de Colombia, todas las revisadas. Yo era una investigadora constante. ¿Y si funcionaba tu esfuerzo? Muy pocas veces, casi siempre me ignoraban. Yo creo que mezclado... Yo creo que me veían como una niña loquita ahí mandando una música toda rara. ¿Normal? Sí. Y mandaba ahí un email falso. ¿Cuando hacías eso ya había regresado a Colombia? No, no, no. Seguías en Boston. Seguías en Boston. Sí. Y fui muy afortunada de que esta persona que produjo mi disco, él había tenido una banda en Colombia y con eso conoció a mucha gente de la industria. Entonces, él estaba tocando su disco y yo fui corista. Y entonces fui. También conocí gente. Entonces, era un poquito ya después más fácil como de, hola, soy Elsa. ¿Era una power couple, entonces? Sí, lo éramos. Pero el poder... Qué difícil. Sí, era muy difícil. Sí, lo éramos. Es que trabajar con la persona que quieres... Olvídate. Es como el doble de... Es un cuchillo así. Sí. Olvídate. Jamás. Nunca, nunca te comas a tu productor. No lo hagas. Ni a ningún músico de tu banda. Te lo recomiendo, amiga. O amigo. Súper. Anoten eso. Anótalo aquí. No te comas a nadie. Que tenga cerca. Sí. Que tenga cerca, pues sí. O sea, en tu proyecto de trabajo. De trabajo. No lo hagas. Hoy no. Ese consejo te doy porque Elsa, tu amiga, soy. ¿Por qué? Es correcta. Pobre hombre, me oye todo el día, Dios mío, hablar así, pero la verdad. Ahora estaré ahorita así como... Total. ¿Quién está hablando de mí? Total. Y así. Pero entonces, ¿regresas de Boston a Colombia? No. Entonces, me gradué de Boston. La graduación, mi etapa de grabación fue muy traumática. Mi papá, totalmente decepcionado de mí. Yo, en medio de la universidad, quería estudiar. Bueno, lo del EP le daba vergüenza porque yo organizaba conciertos en Bucaramanga. ¿A tu papá le daba vergüenza? Le daba mucha vergüenza. ¿La atención? No, mi música y que yo estuviera como una loca ahí en la ciudad, así, inventándome conciertos. Entonces, yo rentaba con ayuda de mi mamá ahí a escondidas. Pero sí te apoyaba a tu papá porque le regaló un fósil al... Ah, pero esto fue al iniciecísimo. Claro. Eso es un apoyo. Pero sí, sí, sí. No, a mi papá lo amo y es el hombre que más amo. Pero él sabe que esto es verdad. Y que entonces ya, bueno, claro. Entonces, los primeros, mi hija está en Berkeley. Ya cuando ve que la hija pues hace unas canciones y obsesiona. Es como, puta, ¿qué voy a hacer? Y mi papá es muy estricto con el dinero. Entonces, mi perra. ¿Paca, todo bien? Paca, ven y saluda. ¿Qué se habrá comido? Ven acá. Hay muchas cosas que se puede comer aquí. No se ha comido nada o sí. La golpean. Ella se porta muy bien. Entonces, ya cuando era por ahí sexto semestre, ya era como, jaja, ya no es tan cool. Y cuando yo ya había rentado todos los teatros de Bucaramanga para hacer conciertos que nadie iba, pues, chiquititos. Y el tipo se tenía que ir y vestirse elegante y todo como, así, qué vergüenza. Yo me metí a estudiar Music Therapy en la universidad. ¿En Boston? Como para que él estuviera tranquilo. Digo, en... ¿En Boston? Music Therapy. Ajá, ahí en Berkeley. Terapia con música. Sí. Fue hermoso gracias a Music Therapy. Yo aprendí el valor de que la música es para otros y no para uno. ¿Pero cómo es? ¿Es literalmente terapia con música? Sí. Entonces, iba como a ancianatos. Iba como en grupos de personas con necesidades especiales. Con ancianos con Alzheimer. No me tocó ir al hospicio porque, guau, como la gente muriendo, así como acompañarla. ¿Te tocó o no te tocó? No me tocó. Ese era el último semestre. Está muy duro. Sí. Y yo era la estrella de Music Therapy porque, pues, claro, yo así decía con los viejitos. O sea, la performance, música y terapia. Claro, pero ahí me di cuenta cuando comes para los otros, todo. Pero creo que la musicoterapia es querer entender el poder misterioso que tiene la música. Entonces, como, tocó la maraca tres veces y uno haciendo un estudio como de que el viejito movió la maraca tres veces. Cállense, el viejito. Hay un poder muy fuerte de la música que conectas y pasan cosas muy mágicas. Punto. Entonces, una noche de domingo, dije, ¿yo qué estoy haciendo? Me voy a salir, me voy a graduar ya, voy a meter todo eso a créditos de cualquier cosa. Pasaron los cuatro años y de repente dijiste, ¿qué va a ser de mi vida? Ajá. Y ya estaba yo, me quedaba el último semestre de Music Therapy. Mi papá por fin orgulloso de mí. Y yo. Pero eso no era universidad, ¿o sí? Sí. Ok. Sigo en la universidad ahí. Esto es 2015. Como siempre, yo llevando todas las últimas instancias, te digo, ya en el pabellón de honor de Music Therapy, yo, y esto no me gusta, chao. Y al lunes siguiente, llame mi mamá, oye, es para informarte que ya no voy a seguir en Music Therapy. Y mi mamá, como siempre, como, bueno, ok, vas. Y saludos, chao. Me desaclí. Y el martes ya estaba yo afuera de Music Therapy. Y entonces ahí ya me gradué después y me fui a San Francisco. Y ahí, con esta persona que era el productor, hice un disco que se llamó Rey. Y ahí vine por primera vez a México. ¿Ese Rey era de Elsa Mar o Elsa y el Mar? Elsa y el Mar. ¿Ya era Elsa y el Mar? Sí. ¿En qué momento cambió? Ah, en el 2013, cuando saqué el primer EP. Ah, ok. Ahí cambió. Sí. ¿Y tú decidiste cambiar Elsa Mar por Elsa y el Mar? Sí. ¿O por qué? Sí, porque tenía un número de numerología que yo quería. Ah, qué místico. Nunca había dicho esto, qué oso. Y... ¡Guau! Porque no quería que se llamara Elsa Mar como Madonna. No, pero a ver, échamela. No, no me sé hacerla. No me sé hacerla acá, pero me acuerdo de haciendo cuentas y cuentas hasta que me diera el 5. ¿Pero el 5 es chido o no? Sí, es muy creativo. Por eso no es Elsa y separado. No, porque me da otro número. Tenía que ser junto. Ok, no encuentro el 5. No. Pero por ahí está escondido. Sí. ¿Tú sí lo haces? ¿Has de las cuentas? Sí, pero no sé por qué. Pero sí lo hago. Pero ni siquiera sé cuáles me gustan. De repente sí veo los números seguidos. Pero a ver, se me hace muy interesante. O sea, es eso de que tú sumas y sumas y tal y te tiene que dar 5, ¿no? Pero es que yo no tengo, yo no tengo nada de, o sea, yo no sé nada de eso, pero sí me gusta mucho contar las cosas. Pero eso me emociona. Pero no sabes nada de eso y te vi, hay un collar muy místico. Sí, cosas místicas sí tengo, pero no tanto como para llamar mi género musical como pop espiritual. No, no es mentira. Esa era yo molestando y mira, se quedó en serio. ¿Tu género musical lo llamaste como pop espiritual? Pues, o sea, lo dije molestando alguna vez. Y así se quedó, porque lo vi muchas veces. Ya sé todo, qué oso. ¿Pero por qué pop espiritual? Claramente hay algo espiritual en buscarle, en cambiar el nombre por la numerología, obviamente. ¿Pero por qué te da pena? Muy pacha, mamá, yo. Justo lo platicaba ayer con, por ahí lo platicamos, que yo creo que sí somos un poquito más que huesos y carne. Obviamente. Entonces, cuéntame más de este pop espiritual. ¿Quieres que saque el mezcal para que saque más lo espiritual? Bueno, quiero probar a ver, pero se lo voy a hacer así. Ok, pero mira. No tomo nada. Si vas a tomar tan poco, ¿qué te daré? No, pues el más caro. No lo vas a creer, pero el mejor mezcal, te lo juro por mi vida, es el que no está en etiqueta. O sea, siempre que le das una garrafita y así, ese que viene de un pueblo, de una persona. Mira, este roqueño me lo trajo Omar Oaxaca y lo hizo CMI García desde Miahuatlán, Oaxaca. Me encanta. Saludos a CMI y a Omar, muchas gracias por este mezcalita que se va a saborear. Dios mía. Elsa. O sea, sírmeme un poquitito, solo lo voy a probar, no lo malgastes. Eso, eso, muy bien. Qué divinos. Los hicimos nosotros. Todo está muy divino aquí. Muchas gracias. Salud. Eso. Eso lo voy a probar. Uy, marica, es que esto es muy fuerte. Pero está rico. Te debí haber dado uno más suavecito. Y luego tomo café. Ah, tienes que probar café con mezcal. ¿Le he hecho el mezcal? Es que sí va a ir. Aunque el otro día le eché mezcal a una bebida de piloncillo con limón, que en Colombia llamamos limonada de panela. Espectacular. ¿Limonada de panela? Sí. No, espera, espera, espera. Hay que hacerlo bien. Porque si te quemó mucho ese, te tengo que dar uno suavecito. O sea, quedaría sin cuerdas vocales. No, bueno. ¿Sabías que cuando uno toma algo no le pasa por las cuerdas vocales? No tenía idea. Pero ese es un gran dato. Mira, la idea es echar un piquetito. Un cunchi. Tú dime. ¡Ahí, ahí! No, eso ni te va a saber. No, no, no. Así. ¿Menealo un poco? Menealo. ¿Ya? ¿Me echen un cafecito si tienen por ahí? Me lo tomé muy rápido el mío y no te puedo dejar beber sola. ¿Esto es un concepto que se usa mucho? En Oaxaca. Cuando vayas a Oaxaca lo vas a ver. Bueno, esto es más como, es muy antiguo. De hecho, muchas gracias, mi querida Tontán. Amo yo con mis mapas. Sabía que era buena idea tener que escribir cerca. ¡Qué chistosa! Se rifan después. ¿Quieren un cafecito ustedes? Sí. Hola. Aquí se quedan. ¿Qué bien decidos tomar cafés a estas horas? Yo porque no voy a dormir hoy, te dije. Viajo a las dos de la mañana. Aquí es una gran frase, pero que también es muy cursi. Sí. Los que toman café de noche es porque quieren dormir poco y soñar mucho. ¿Por qué soñar? No puedo dormir. Pues puedes soñar despierta. Ay. No, yo a las once de la noche. Sí eres un poco señora. Sí soy. Dormida. ¿No te gustó? ¿Lo probaste bien? ¿Le diste un buen trago? No. No se lo veía ni. Pruébalo bien, saborealo. Está rico. Sí. Pero no me lo voy a tomar. No me lo voy a tomar un poco. Pero a ver, entonces, esta Power Couple se va a San Francisco. Hace el disco Rey. Esa Power Couple. Ajá. Al rato, después del mezcal que sigue, regresaremos al pop espiritual. No me puedo emborrachar, porque si me emborracho. No, no, no se trata de emborracharse. No llego al aeropuerto. Se trata de que me cuentes por qué es pop espiritual. Pero ya regresaremos eso más adelante. Es que no me acuerdo. Creo que fue a Lifebox. Ah, no, porque Lifebox decía que yo hacía folk. Y yo, ah, bueno, cuando por fin me respondió el de Lifebox, porque mi amigo Santiago de Little Jesus, que conocí en la universidad. El Santi, qué chido. Sí, él era roomie de este Power Couple mío. Entonces, éramos amiguísimos. Yo me acuerdo de Santiago sin camisa, ahí como un loco, practicando. Es más, yo le digo a Santiago Little Jesus, porque él andaba con un collar, una LJ, y él se llamaba Little Jesus. Como que él soñaba con hacer una banda que se llamaba Little Jesus. Desde hace muchísimo tiempo, qué chido. Y a Santiago lo quiero muchísimo. Sí. Saludos a ti. Y entonces, ¿en qué iba? ¿Y qué? Es que ya no sé. Es difícil como mantener la línea contigo. Siempre. Todavía no nos vamos al pop espiritual, nos vamos a San Francisco. Ah, bueno, entonces él me consiguió el de Lifebox y entonces Lifebox sacó un artículo que decía, conoce el folk, no sé qué, y yo jamás soy folk. ¿Pero eso fue cuando ya vives en San Francisco? No, en Boston. Y yo en algún momento dije, no es folk, es pop espiritual. Y ya, esa es la historia. Molestando. Ok. Esa es la historia. Hasta ahí llegó el pop espiritual. Bien, pero bueno, entonces regresa este Power Copo a San Francisco, sacan el disco Rey. Sí. De El Seguemar. Rentamos una bodega en una zona, no es San Francisco, San Francisco, sino cruzando el Bay Bridge, el puente. Hay un lugar donde queda Pixar, como a tres cuadras de Pixar, unas bodegas, donde antes trabajaba el que modelaba todos los dibujos para Pixar. O sea, en Pixar al parecer hacen como antes de hacer, como hacen esculturas antes de hacer los personajes. Y entonces todo el piso era lleno de pintura y todo, porque vivía un viejito loco que hacía esas esculturas. Y ahí hicimos el estudio casa. Entre las esculturas. Sí. Qué interesante. Sí. ¿Ya hicieron este disco de cuántas canciones fueron? No me acuerdo. ¿13? 13. Eso es un chorro. ¿Lo sacaron al mundo otra vez? ¿Lo regalaron? No. Entonces ahí ya había venido a México por primera vez. Me vine así a un hotel asqueroso a dormir así en esos camas como con mil personas. ¿Era la primera vez que viniste a México? Sí, 2014. Pero nada más viniste de visita, sigues viviendo en San Francisco. Sí. Me iba a mudar en ese instante de Boston a San Francisco y antes vine a México porque Santiago me dijo, tienes que venir a México. Solo a conocer. Y aquí es donde tu música se iba a gustar a la gente. ¿Cómo crees? Y entonces yo. El Santi fue gran causa. Sí, yo a Santiago le debo mucho en este país. Mucho. Y ya. Y entonces me dijo. Y entonces me vine como loca en las vacaciones. Y supuestamente alguien nos consiguió una gira. En esa pequeña vacación que tuviste. Ajá. Que terminó siendo un fiasco. Entonces ahí nos tienes. Porque decía, no, tienen 10 fechas. Y en verdad era como, tocas en esta esquina. Entonces como que, y no hay nada para conectarse y nada. Ya sabes. Improvisar. Sí. Y ahí conocí este país. Y ahí improvisando. Y ahí miada. Y ahí así. ¿Miada? Miada es como, ya sabes, como una virgen miada. Como miada. Como que te cae agua y tú. Ah, no, ha cambiado. Es otra cosa muy diferente. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Grosero? Luego te cuento. Bueno. Ahí miada. Descubrí que yo me paraba. Que es súper normal. Sí, sí, sí. No, claro que lo es. Que yo me paraba y le gustaba a la gente. Y yo, México eres mi país. Y justo ahí, yo, vieja loca, le había mandado e-mail a Carla Morrison como loca. Mira mi música, mira mi música. Y la mujer leyó el e-mail. Y tuiteó y puso en todas sus redes. Como, ¿qué pedo esto? Y ahí, pum, México. Fui como. ¿Y qué música era? O sea, ¿qué disco era? ¿Era Ray? El EP. El EP, ok. ¿Todavía Ray no salía? No, lo estábamos empezando a grabar. Entonces, ¿lo compartió? Sí, lo compartió por Twitter, me acuerdo. Qué loco. Nunca se me va a olvidar. Sí. Como que Twitter fue el inicio de muchos artistas que empezaron a dar a conocer su trabajo, ¿no? Igual como fotógrafos, como artistas, como creador. Es muy interesante esa red. ¿Qué haces la paca? Dios mío. La pueden agarrar y hacer lo que quieran. Bueno. ¿Y ya? Y así fue. Así fue. ¿Regresaste a San Francisco? ¿Grabaste Ray? Grabé Ray. ¿Qué pedo, paca? Es que trae como un hilo. Dios mío. Dios mío, lo tenía todo metido en su cuerpo. Qué puta. Espérense. ¿Ya vieron qué está pasando? No, espero que tengamos más café con mezcal con perritos. Esto está saliendo de mi perro. Esto le sigue saliendo de la boca de paca. Dios mío, paca. Está cerrado también de sus críferos. Sí, está cerrado. Paca, ¿cómo te ocupo todo esto? Guau. No, ya, paca. Olvídate. Bueno, entonces regresa a San Francisco con esta inspiración de México, esta motivación de que aquí le gustó mucho tu música a la gente. Sí, sí. Y seguí y grabamos el disco. Y ahí tenía un amigo que era muy amigo de la universidad, que lo conocí en esta visita a México, mexicano, y él comenzó a ayudarme, como a darme consejos. ¿Músico igual? Sí, ahora ya no es músico y él ahora es mi manager. Pero él nunca había sido manager de nadie. Esto fue 2015. Sí. Nunca había sido manager de nadie, pero me ayudaba tanto y todos los managers me rechazaban, los de acá de México. Busqué a todos. Si tú lo piensas, lo he buscado. Y todos como, ay, no, ay, no. Y entonces nadie quería. Y él luego le dije, ¿tú no serías? Y me dice, me acuerdo, me dice, sería un honor. Y ya. Qué chido. Comenzamos a trabajar. Y él siendo mexicano, pues comenzó todo a girar en torno a México. Pero entonces, después de San Francisco, ¿te viniste a vivir aquí? Sí. ¿Sin pensarlo? No. Es que está muy loco que por 18 años casi, estuviste siempre en Cucaramacara, ¿a ti te la fue? Sí. Y de repente, ¿ya nunca regresaste? Sí. ¿Cómo crees? Ahora regresé. ¿A vivir? Sí, la mitad del año. Bueno, pero después de ya todo este viaje. Qué loco, porque va a ser muy interesante luego ponerte a pensar qué persona eras antes de salir y qué persona eres ahora, que conoces el mundo, que tocas aquí, allá, y que vas cumpliendo poco a poco tus sueños, ¿no? Es muy fuerte, sí. Qué loco. O sea, ¿lo piensas mucho eso? ¿En cómo cambias, cómo has cambiado con las sesiones que has tomado? Porque lo dijiste, eras la mejor. Sí, ya sé. En la ciudad, en Huaca... Huajacamanga. Huajacamanga. En Huajacamanga era así, era... Pero siempre todo se resume en la intuición conmigo. O sea, yo voy por la vida. ¿El gut feeling? Sí, pareciera que voy improvisando, pero yo voy es respondiendo a lo que me dice mi intuición. ¿Señales y así? ¿O no tanto? No, no tantos de señales. Hay una sensación que todos conocemos, que es cuando no estamos cómodos, que cuando es como algo no es por aquí. A ver, cuéntame más de eso. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso? No puedo decir. ¿La última vez que te pasó eso que sí puedes decir? O sea, ¿es como un sentimiento en el estómago o es como un...? Es una sensación en general. Una escritora lo dice Elizabeth Gilbert, que es la que escribió Comer, Rezar y Amar. Dice que es un full body yes. Es como que tu cuerpo completo te diga que sí. O sea, que tú dices que sí, que tu mente dice que sí, pero que también hay un sentimiento más allá, que es, yo creo que esto a lo que te refieres con intuición, que también dice que sí. Sí. ¿Es eso? Sí, es eso. Y tú sientes cuando no estás en el lugar correcto y cuando no es por ahí, lo sientes. Lo sentí, por ejemplo, con una persona que era mi manager y yo sentía que... Algo no. Algo no. Algo no, algo no. Y como me da tanto miedo la confrontación, pues lo llevo hasta largas instancias cuando lo pude haber hecho antes. Qué loco. Pero siempre lo hago. Ahora que lo dices, la última vez que sentí eso, terminó siendo algo muy malo. ¿Cómo así? Tenía que aceptar algo o no. Y sentí algo como que me incomodaba. Eso es. Y lo acepté y salió muy mal. Exacto. ¿Es intuición? Claro, eso se llama intuición. Es algo más místico, ¿no? No es místico. O sea, creo que lo descalificamos por creernos huesos y carne, pero hay una inteligencia que percibe más allá de lo que perciben los sentidos. Y... ¿Y confías mucho en eso? Sí, cada vez más. ¿Qué te dice tu intuición de estar aquí en Café con Fiscal? Mira que estoy a muy a gusto y me dice que si me acabo ese café me empedo y no voy a llegar a la vida. Eso me dice, súper me dice. Pero mira, ¿podría pasar como Daniel, me estás matando, que perdieron un vuelo, hicieron una rola y... Cállate, olvídalo. Ni loca. Voy al cumpleaños de mi papá. Si no llego, me matan. Cada vez... Y ya mi equipo cree en mi intuición. O sea, al principio, ahora ya son un manager mujer y una hombre. Y una hombre. Y una hombre. Y antes era como vieja loca cuando yo me pongo intensa con un tema. Como, esto no está pasando por esto. Algo va a pasar con esta persona porque no me está gustando esto. No está corriendo este tema, no sé qué. Y al principio era como, Elsa, relájate. Y ya es como, cuando Elsa empieza a joder con un tema. Deberías de ponerle un nombre a esta otra personalidad, intuición. Que Elsa sea el humano y que el mar sea como el místico. Bueno, el místico. ¿Qué dice el mar? El mar, exacto. Puede ser. Y ya es como, a Elsa le dio, tiene la cosita con este tema, hay que revisarlo. Sí, hay que checarlo. Y casi siempre es como. ¿Sí? Qué loco. Dijiste equipo. O sea, ¿trabajas con muchas personas? Pues, con dos managers. Con una persona como que hace como videos y todo esto. Con Julián Bernal, que es mi alter ego, con quien preproduzco y produzco mucho. Y pues, ahora con la disquera. ¿Cinco personas? Bueno, más de cinco personas. Sí. Qué loco. Y con Tony. O sea, qué loco porque me comentabas que quizás sí es un poquito complicado. Ha sido complicado encontrar un equipo para ti. Me dijiste que muchos managers que sí, que no, que de sí. Al final todos no, pero el que dice que sí. En toda mi vida, casi todo el mundo me dice que no, la verdad. ¿Pero qué será? O sea, ¿eres mala trabajando en equipo? No, soy muy buena. ¿Eres buena? Sí. ¿Qué tal yo? Soy buenísima. Soy exigente. Soy muy exigente. Y siempre digo que me gustan las cosas bien hechas, no hechas. Hay una cosa muy distinta entre hacer algo y hacerlo bien. Claro. Es que se puede hacer, no hacer o hacer bien. Exacto. Bien. Entonces, para mí, mientras se haga bien, vamos. ¿Y cómo te va con colaboraciones? Hoy sacaste una rola. Sí. Con Bruce's. Sí. Se llama, ¿ya no sé qué hacer conmigo? Casi. Ya no voy a hacer. No tiene el ya. No sé qué hacer conmigo. No. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Sí. Y estoy muy feliz. Soy el mar con Bruce's. Sí. Vi el video también, está espectacular. Está muy bien hecho. Es comedia, ¿no? Y está muy chida la rola. Gracias. Sí. ¿Cómo te fue en esa colaboración? Me fue increíble. Tenía un poquito, siempre me ha dado miedo el oportunismo. ¿O sea que alguien se aproveche de ti? No, o yo aprovecharme de alguien. Y ahora que estamos en la época del TikTok tan en auge, observo mucha desespero por parte de nosotros, los músicos de antes, como por juntarse con los nuevos tiktokers. Entonces, siempre le pongo como un... Qué interesante. Amo yo acá, sacando todo al sol. Entonces, siempre le pongo un freno a eso porque digo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. No, no, no. No vas a hacer esto, pero sientes que deberías hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo. Claro, siento que debería hacerlo porque todo el mundo debería hacerlo. Me dejó... Pero X, llevo tratando que le vaya bien el TikTok. Ya me rendí, me vale mierda porque no tengo la capacidad viral dentro de mi ser. Me valió. Y a Bruces la conocí porque ella antes de ser tiktokera había conocido. ¿Es tiktoker? ¿Bruces es tiktoker? Sí, sí. ¿Y después fue músico? No, ella primero fue músico y después tiktokera. Ok. Y cuando era compositora... Vaca, me acabo de morder. Pones la cara. Se tiene por decir. Y me había dicho Julián que había compuesto con ella que es muy buena. Entonces yo de ahí, si Julián me dice que alguien es muy bueno, pues ya de ahí digo, muy bien. Y nos conocimos en un show mío. En fin, en algo nos conocimos y yo dije, qué buena onda esta mujer. Me cae muy bien. Y ya. Y entonces... Pero entonces ahí rompiste esta promesa que tenías de no hacer nada con tiktokers. No la rompí porque el humano me encantó y nos lo dijimos muy de frente con Bruces. Como Bru... Qué increíble que hicimos esta gran canción. Qué perra. O sea, nos encantó. Ambas fuimos como, puta, esto no es basura. Me encanta. Vamos con todo. O sea, esto es... Aquí no estamos jugando a amiga, te quiero. Víjica. Estamos intercambiando cosas de nuestro trabajo. Digamos que yo te intercambio un poco de mi mundo, que es un poco más el mundo de... Como de la guerrilla para crecer. Y ella me intercambia un poco de su mundo, que es el internet. Y siempre lo hemos dicho muy claro. Entonces, eso me gusta. Y después de esta experiencia que tuvieron juntas, hiciste... Bueno, hicieron contenido para tiktok o no? Sí, claro. Fue un desastre. Ahí está. Entonces sí rompiste un poco la... Sí, lo rompí. Pero ¿por qué se sintió bien? Porque la intuición... Porque se sintió bien. Eso. Porque primero conocí al humano, que es Bruces. Correcto. Y me dejé ir. Claro. Puede ser que esta... ¿Qué palabra dijiste? Aprovecharse de alguien. ¿Oportunismo? Este oportunismo sea como querer el resultado de tener muchos views sin conocer a la persona. Y utilizar a otro humano. Exacto. Y ahora hiciste el proceso diferente. Primero hicieron la rola. Primero se conocieron. Primero tuvieron esta química muy chida. Sí. Y posteriormente utilizaron sus herramientas. Nuestras plataformas de cada una. Cool. Y fue muy chévere. Qué chido. Sí. Y el proceso creativo de la rola fue... O sea, ¿cómo la escribiste tú? ¿La escribimos? No, la escribimos juntísimas. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe algo juntas? Es muy raro. ¿Agarran el mismo lápiz las dos? No. ¿Así? Estábamos en donde uno de los productores, que es Alan, y estábamos hablando... O sea, ya sabíamos que íbamos a ver qué salida. Uno muchas veces lo juntan con artistas. Es súper incómodo porque hay veces que es como... Me caes mal porque voy a hacer una rola contigo, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Bueno, yo me conté después. Sí, sí me ha pasado. Es como... ¡Qué incómodo! Y nos caímos súper bien y estábamos payaseando y la paca para acá. Y primero hay que hablar, platicar y hablar. Estábamos hablando de contabilidad, de todo, no sé qué. Me acuerdo, de contadores. Y yo me fui a hacer pipí y yo haciendo pipí dije... La rola se va a llamar. ¿Qué voy a hacer contigo? Contigo. ¿Te ocurrió eso de pipí? Sí. ¿Por qué? Porque siempre se me ocurren las cosas o bañándome o haciendo pipí. No, sí, estoy de acuerdo que siempre como en un momento que no puede ser nada más que hacer pipí o bañarte o lavar platos, ahí salen las mejores ideas. Te salí corriendo. ¿Pero es algo que ya traes en la cabeza esa rola? No, no, nada. O sea, ¿te ocurrió primero el título y después la canción? Sí. ¡Wow! Sí. Y entonces es muy chévere porque de ahí ya puede salir un poquito más qué va a suceder en la rola. Claro. Y Bruce es una genia de las referencias y de agarrar cosas y mezclarlo y hacerlo nuevo. Y fue súper cool. Fue súper cool. Y mientras entonces el productor iba haciendo el beat, entonces mientras decidimos qué género queríamos, entonces yo quería salirme un poquito de la tragedia que tanto me gusta y ya. Y ella, o sea. ¿Y qué género fue este? ¿Es pop? Es como un rock dos milero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también tiene este tono, este toquecito pop. Sí. La letra es muy pop. Es un pop pero dos milero. Sí. Sí. Y Bruce es una genia del pop. O sea, ella fue quien se inventó. Él y dime qué, qué, qué voy a hacer contigo. Y esto es súper pop. Ok. Entonces tú pusiste la letra, de repente entre las dos fueron rellenando. Todo entre las dos, la verdad. La letra más bien. Todo entre las dos. Y luego componer ese proceso, ¿cómo es? Digo, cambia siempre, pero ¿cómo fue en esta canción específico? Así. O sea, como que él empieza a hacer, como que agarramos la guitarra y él empieza, el productor empieza a hacer el beat un poco, la armonía, lo que sea. Y entonces es muy raro, es muy chistoso. Uno empieza como. Pongo la grabadora siempre, el celular y. Esa está cool. Ok, listo. ¿Qué? Este es el coro. Wow, sí, este es el coro. ¿Qué, qué, qué? Uy, suena lindo. ¿Qué, qué, qué? Ok, y así. Mira. Mi celular, ya. Qué loco. Y, por ejemplo, ese mismo proceso con Grecia, que fue, Daniel, me estás matando. Esa sí es compuesta mía. Ok. 100%. Toda, escrita, compuesta. Sí, 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 ellos la produjeron porque yo quería un bolero y para mí ellos son los exponentes del bolero en Latinoamérica. Sí que lo son. Son unos músicos muy mamones que se disfrazan muy inteligentemente en el humor, pero son los músicos más perros. Sí, son genios. Sí, son muy certos. Qué chido. Entonces, eso fue un poquito más sencillo porque tú ya tenías muy clara la idea. Sí. Y la letra y todo, ya estaba. ¿Y quieres ir mucho a Grecia o ya fuiste a Grecia? No, yo sí quiero ir. O sea, sí, sí, de repente, o sea, te hago todas estas preguntas porque estoy intentando entender si lo que escribes viene desde una experiencia o desde una historia que te estás imaginando. Claro, es de ambas. Amo, es que yo soy un desastre. ¿Ya te diste cuenta que voy así? Sí, 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 sí. Polifacética. Igual yo soy un desastre. Puede sonar negativo, eres... No, pero digo, hablando sí es como... Fases distintas. Ah, claro, claro, claro. Pero aquí estoy yo para llevar un poco la línea. Gracias. Más vale, sí. Pero entonces, ¿te gusta mucho escribir? ¿Qué prefieres? ¿Escribir de tu sentir o de las historias que escuchas? Prefiero... Es que depende, porque ambos son muy disfrutables. Antes era muy rígida en que tenía que ser todo de mi sentir, pero últimamente, digamos, anteayer hice una canción que estoy obsesionada con mi humildad. Los saludos a la Ciudad de México, ¿no? De que siempre hay mucho, mucho, mucho ruido. Pero es parte de la ciudad, así es. Así es, ¿de qué hablas? Saludos. La policía me está extorsionando. ¿Y qué? Y también imaginarte mundos y crearles sensación a esos mundos es muy lindo. ¿Cuál es la rola que dices que sientes que más ha pegado? Ojos noche. No, por supuesto, pero más bien es... ¿Por qué crees que haya conectado tanto? ¿O ha pegado? ¿Esa sí fue un hito o no? Sí, pero no... Sí, sí. Pero como les digo, es que es muy raro, como que a mí no me pasa eso como de me levanté y tenía un millón de views y me cambió el mundo. ¿Es gradual el proceso? Sí, todo es así... Envejecen bien tus canciones, por así decirlo. Se añejan. Sí, sí. Y también, digamos, con Ojos Noche nunca fue como... Se enloqueció el mundo. No, o sea, nada me ha cambiado la vida, nada me ha... O sea, me ha cambiado la vida en que puedo seguir trabajando esto, la música, pero no es como que... ¿Sabes? Como esa sensación de, wow, locura en todas partes. Pero cuando ves esos números, no dices, wow, son muchas personas. Sí, no me la creo. Es muy difícil de creer. Creo que Ojos Noche la hice en un viaje a Bucaramanga, en que me acordé de un ex que me puso los cachos y luego me acordé. ¿Cuáles son los cachos? Me puso el cuerno. Ah, ok, te puso el cuerno. Me fue infiel. Los cachos. Y también me acordé de otro novio que tenía, que yo quería muchísimo, y que andábamos por toda la ciudad como buscando a dónde. Donde, ya saben. Y me cayó muy fuerte esa nostalgia de los primeros amores en Bucaramanga. Y hice el coro, e hice el coro. Yo decía la verdad entonces, pero también lo hacía. Y quedó mucho tiempo. Y luego la retomé y quise contar una historia más que unos sentimientos, una historia. Y yo creo que es como muy visual y a todos nos ha pasado. Y yo creo que por eso pegó. Yo no sé. No sé. Pues, a final de cuentas, es una historia que está constituida por muchos sentimientos. Entonces, como que en sí el producto es bastante... Es la nostalgia del pasado. Son tus primeros amores. Es que te pongan el cuerno y te duela. Es creerle a alguien y que te... Sí, lo platicamos con Kevin. Es este amor que es tan mágico como trágico. Exacto. ¿No? Exacto. Es como oscuro. Pero hablas de este pasado con nostalgia. O sea, ¿tú crees que el amor hoy en día ya no es como antes? Pues, ya no te da miedo. Ya conoces el sufrimiento. Ya conoces las mentiras. Ya conoces... Pero estás hablando de lo malo. La pasión. Y va a seguir. Ya conoces... Ya conoces. Es que sí es la vida, ¿no? Es muy hermosa. O sea, ¿ya no te sorprende, por ejemplo? Sí, siempre te sorprende porque la sorpresa es cuando te agarra, ¿no? Y no lo puedes evitar. Y es divino. Me encanta el amor. Y también el desamor. Me encantan ambas. Entonces... Pero es muy linda la nostalgia de pensar en esas primeras veces que lo estabas experimentando. Claro. Y eso lo añoro mucho. Pienso mucho en esa añoranza de cuando ya... ¿Cuándo ya qué? Pues conociste una faceta de la vida que ya el resto va a ser re-explorarla, pero no... ¿Cómo crees? Vivirla por primera vez. O sea, no, a mí me encanta, me encanta. Y yo soy la más enamoradísima y me enamoro todos los días, pero... No, de verdad. O sea, yo... Pune, me enamoro. Pero esa nostalgia de ojos, noche, hablo, va a esas primeras veces. Y creo que por eso fue. Cool. Y por ejemplo, ¿con esa canción tuviste algún tipo de intuición? ¿O te dejaste llevar o guiar por algún tipo de intuición? No sé si desde el componer, desde antes de compartirla. Porque al final de cuentas, esa ha sido de tus piezas creativas más exitosas. Sí. Me acuerdo cuando la estábamos grabando en otra casa en San Francisco, bueno, en Berkeley, por ahí por San Francisco, donde, dato curioso, se inventó el mouse del computador en esa bodega. Sí, ya sé. ¿En donde también hacían las piezas de Pixar? No, era otra. Era otra. Y cuando buscamos había mil artículos como The Mouse House, y ahí se había inventado el mouse de la compu, que es fuerte, ¿no? The Mouse House, además. Sí. Y me acuerdo de decir con esta persona como, uff, esta canción, como que, uff, es hermosa. O sea, tiene, uff, es muy pesada. Duele. Sí. Raspa. Raspa. ¿Quema? Raspa. ¿Como el mezcal? No, el mezcal quema. El mezcal quema, sí. A veces raspa también, si no es buen mezcal. Ni le has dado dos tragos, yo creo. Yo le voy a dar uno con mucha decisión. Dentro del proceso creativo de una canción, esta me encanta preguntarlo, pero yo creo que ya me sé la respuesta. No. Dale un buen trago. No voy a dar. Saburátelo. No voy a ser ni loca. Leve, súper leve, súper leve. Es que me sabe alcohol, como el del COVID. Neta. O sea, has probado el alcohol del gel que te dan para... Ya. Pero te puedes imaginar el que sabe. Sí, a mezcal. Dentro del proceso creativo, ¿escribes tú? ¿Cómo así? ¿Tipo llevas un diario? A veces. O no tanto. Porque me contaste que cuando eras pequeña, escribías mucho. Sí. Ya no tanto. Escribes tus canciones. Pero fíjate que cuando estoy sintiendo una emoción, que la siento como... Agarro y escribo. ¿A mano o en tu celular? ¿Sí? Y tienes como un diario, entonces. O un cuaderno de... Sí. Es que la palabra diario creo que está un poco quemada. No, tengo mil cuadernos y están regados por toda mi casa y me da mucha vergüenza porque cuando se queda alguien en mi casa que yo no estoy, digo, puta, voy a encontrar a los cuadernos por todas partes y voy a ver mis loqueras ahí escritas. Qué vergüenza. Pero entonces vas escribiendo un sentimiento y posteriormente lo transformas en música. No, 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 no. Eso es puro ejercicio personal. Ah, es como ir a terapia, por así decirlo. Tú sacas tus ideas y sentimientos con papel y lápiz. Sí. Y en la cuarentena que estuve acá como cuatro meses en mi casa, febrero, marzo, aril, mayo, junio, cinco. Me acuerdo que escribía como... ¿Cómo se llama? Como tú dejar escribir como lo que salga, como perro amarillo va a la casa. Ah, ese es un gran ejercicio. Sí, lo hice durante cuatro meses todos los días. Me encantó. ¿Pero cuánto tiempo? Como, no sé, hasta que yo sentía que se acabara. Por ahí, no sé, diez minutos. Ah, sí. Wow. Justo llevaba una clase en Los Ángeles que se llamaba Speech 101 y el examen final era por una hora completa escribir sin parar. Y el que paraba el lápiz, te sacaban del salón. No me digas. Terminamos solo cuatro. Es súper interesante. Ay, terminamos. Muy bien. Sí, 18, 20 éramos y solo cuatro terminamos. Wow. Era impresionante porque es un gran ejercicio. Sí, es impresionante. Porque empiezas escribiendo lo más obvio. Sí. Oh, el día de hoy estoy con Elsa. A ver si no le gustó ni mi café, ni mi mezcal. Y luego regresas. Y el agua está muy rica. Y regresas, empiezas a circular todo. Y posteriormente empiezas a desarrollar y desarrollar y desarrollar y desarrollar. ¿Pero lo tuyo tenía sentido? Al final tienes una pieza increíble porque empiezas de lo más general y te vas enfocando en lo particular. Claro. Porque escribes una página y luego la tienes que leer y circular las cosas que vale la pena desarrollar. Ah, eso está muy cool. Y después sigues con eso y sigues con eso. Y es como agarrar un diamante en bruto e irle sacando filo por todas partes. Pero imagínate una hora. No, qué locura. No, lloran 10 minutos. Sí, nos dejaban tres lápices así. Qué locura. Y el único momento que podías pensar era cuando sacabas punta. Qué locura. Sí. Lo voy a hacer, me encanta. Sí, sí, sí. Lo que yo hacía era más como que no tiene sentido. O sea, empiezas como, oye, estoy sintiendo a la flora. Y o sea, no tiene sentido nada. No tiene sentido, pero tiene todo el sentido. Y es un común denominador que justo en esta temporada de Café con Mezcal nos ha tocado tener a muchos invitados músicos. Y veo a Leonel García. Ay, divino. Calimba. Todos escriben. Sí. Pero escriben no siempre con un objetivo de, porque como que siempre es el hecho de me tengo que sentar a crear algo. Total, qué huevo. Tengo que, no sé, como que siempre tiene que tener un objetivo las cosas que haces. Total. Y de repente el día de hoy me sentí y quiero entender por qué me sentí así. También es muy reparador, es muy sano. Es muy importante para uno como artista o músico y para todos los humanos hacer cosas que no tengan un objetivo. Es clave. Es clavecísima. Lo busco todo el tiempo como pintar. Pinto horrible, pero no voy a vender mis cuadros. Y no vas a dejar de crear. Y no voy a dejar de crear. ¿Sientes que de repente creas por una necesidad sentimental? O sea, para curar, para sacar algo que tienes adentro o no tanto. Sí, sí lo hago mucho. Este disco que va a salir ahorita en abril, va a salir un disco 28. Qué bien. Se llama Ya no somos los mismos. 100% lo hice. Hoy justo me preguntaron que si era un plan hacer este disco y que si era un plan que todas las canciones fueran como lidiando con una separación de este power couple y todo. ¿De eso se trata el disco? Sí. Y le dije no. De hecho, soy yo organizando dos años de mi vida. O sea, como entendiendo, wow, hice canciones durante dos años para lidiar conmigo. Y ahora ya me di cuenta que esto es un disco, ok. Es así, wow, ok. Ordenándolo. O sea, se fue formando poco a poco. Sí. ¿Y esta persona ya sabe que va a salir ese disco? Yo creo, no sé. Va a estar interesante, ¿no? Cuando sepa eso. No sé. He estado preguntando esto y es una pregunta muy rara, pero creo que tú me vas a hacer una gran respuesta. ¿Has tenido experiencias componiendo o experiencias musicales o de creación cuando estás dormida y soñando? Todo el tiempo. ¿Qué? Todo el tiempo. Cuéntame. Uy, qué fuerte. Hoy lo pensé en el gimnasio porque estaba escuchando sobre las ondas alfabeta, no sé qué, y decía que en las alfas, creo que en las alfas sí me equivoco, no sé, donde más se trabaja la creatividad y las alfas están más presentes cuando te despiertas o cuando te duermes. Cuando yo estoy en unos puntos del sueño, me pasa como no sabes, o sea, escucho y escucho música, 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 y sueño y sueño y sueño, música, música, música y canciones nuevas, nuevas, nuevas. Pocas soy capaz de agarrar, porque no me gusta dormir con el celular al lado, pero digamos, hay una que se llama La Ventana, que está en Rey, y esa cifra así como, mira cómo crecen las cosas que quieres, pero sí, y luego me pasa mucho. Y a veces cuando está mi cerebro muy estimulado, sueño música, o sea, y la escucho toda terminada, todo, todo, pero no sé cómo bajarlo. Qué interesante. Sí, sin parar, o sea, hay días y días de música. Guau, qué loco es eso. Leónel García escribió la letra de hasta la raíz de la que hice con la de la furcada de soñando. No. Se despertó un día y dijo, guau, claro, así tiene que ser. Digo, claramente después la fueron completando. Sí, la trabajas. Pero sí, hay un poder muy loco en los sueños. Es por ese estado alfa. Yo no tengo idea de cuál es el estado alfa. Es como un punto entre... Es como un estado de las waves, de las ondas cerebrales. Ajá. Cuando estás despierto, creo que es beta. Creo, creo, puede estar mal. Puede ser al revés. Luego alfa, que es este estado como entre la vigilia y el sueño. Y ahí es donde están las ondas en un estado así que tu cerebro puede crear. Es como dormir, pero no tan profundamente. Y ahí es cuando uno crea la cabeza. Y eso es tipo, justo cuando te vas a despertar o al principio. Ajá. Ajá. Dicen que, por ejemplo, todas estas afirmaciones y no sé qué se deben hacer en esos momentos. Ah, guau. Sí. ¿Sabes qué deberías hacer? ¿Qué? Digo, no te voy a decir qué hacer, ¿no? Pero es un comentario, no un consejo. Pero ¿qué tal poner alarmas a diferentes horas, cada cinco horas? Dicen que eso se debe hacer o tomar mucha agua. Ah, para despertarte ese pipí. Para tener sueños lúcidos. Sí, pero es que ahí sí puedes terminar. Toda miada. Total. Toda miada. No, a mí meada nunca me ha miado. ¿Tú te das miada? Ya no. Miada siempre, pero miado no. Le da risa al miada. Es que te imaginas echándome pipí, pero es como si estuviera lloviendo y en una esquina ahí bajo la lluvia sin miada. Es que sí, dijiste bien que miada y pues todos aquí pensaron lo mismo que yo. No, en Colombia es, uy, estás como una virgen miada. No sé qué significa por qué virgen, pero... ¿Será virgen de virginidad o virgen de la virginidad de los católicos? No tengo idea, pero sí es un dicho muy particular. Mi mamá toda miada, uy, eres una virgen miada. Y así como toda... Oye, estaría bueno ese ejercicio. Porque además he visto en varios amigos muy creativos que están cada vez perfeccionando sus horas de sueño. Ya después de esto te contaré de un amigo que empezó a tener historias lineales en sus sueños. No jodas. Es que los sueños son una cosa tan hermosa. Sí. Tengo mil sueños muy raros. Sí. Y es algo muy raro, ¿no? Dicen que vivimos como 20 años de nuestra vida durmiendo, on average. Sí, como para nada más decir que son sueños y no intentar como ver qué pasa ahí. Es demasiado importante. Yo creo que sí es muy interesante. Sí, demasiado. Mire, yo estoy acá feliz con los traguititititos. Yo ya llevo como dos mezcales, dos cafés. Pero mira, el café, el podcast se llama Café con Mezcal. Está increíble. Si se llamara té verde y ensalada, otra cosa sería. Yo feliz, yo feliz. Está muy rico. A ver, entonces, si creas en los sueños, si lo vas a perfeccionar y si crees en el poder místico de estas cosas, ¿no? La vida es súper mística, todo. Claro que lo es. Pero esta mesa, todo. ¿Ya vas a contar un poco más del pop espiritual? No, no tiene sentido. Ah, ok, nada más fue algo así. Bien. Algo que te quiero preguntar es, has platicado mucho del equipo, ¿no? De todas las personas con las que trabajas y demás. Y algo que se me hizo muy chido encontrar por ahí es que trabajas mucho de la mano con tu mamá. Sí. Está muy chido eso, ¿no? Sí. Mi mamá, no sé, o sea, mi mamá siempre fue quien me apoyó. Pero cuando ya estaba yo súper haciéndolo, pues ella no se metía en nada. Hasta el 2019, que vino al Plaza Condesa y como que sintió mucha emoción. Y yo creo que ahí tanto mi mamá como mi papá fue como, ¿a esta niña se ha estado haciendo algo? O sea, si hay personas, mi papá me preguntaba, disculpa, no, pero es que hay como pantallas que pasan tu letra o por qué la gente se sabe las canciones. O sea, no podía creer que un humano se supiera mis canciones. Y el tipo que va así, qué pedo. Es que sí está impresionante. No lo podía creer. O sea, ¿vienes de otro país muy lejano? No, sí, claro. Y de repente llenas el Plaza Condesa, ¿fue sold out? Sí. ¿Fue de qué, 2019, no? Sí, finales de noviembre. Y cuéntame un poquito de esa experiencia. Estaba en una crisis de ansiedad terrible, entonces yo no estaba ahí. ¿Cómo que? O sea, yo estaba, es que cuando me andaba, esa crisis de ansiedad fue terrible y fueron como dos meses que no. O sea, ¿dos meses con ansiedad? Sí, pero no es como con ansiedad, sino dos meses. ¿Con ansias? Con un pánico, con un ataque de pánico que me quedé en el ataque de pánico, entonces era yo así, no podía comer, vomitar, todo. ¿Pero qué será? ¿Por los nervios del Plaza Condesa? No, estaba en los Grammys y, bueno, venía de un año muy movido, muy movido. ¿2018 fue un año muy movido? ¿2019? ¿2019? Entonces ese mismo año generó un chorro de ansiedad en ti. No me daba cuenta, sí, y en los Grammys como con tanta presión y con tanta, con eso tan desconocido para mí, como que no supe lidiar con eso. ¿Pero qué será lo desconocido? O sea, porque estuviste nominada en los Grammys, ¿no? Sí, pero Dios mío, o sea, eso es, o sea, la gente cree que, o sea, eso le toca a uno pagar, yo era independiente ahí, entonces pues uno tiene que pagar, todo, no teníamos ni dinero, un hotel asqueroso, todo. Entonces yo me sentía, en vez de yo verlo equivocadamente, lo he tratado mucho en terapia. Como, wow, estoy aquí, mía, qué cool, qué loco. Yo lo vi como, qué vergüenza, ¿qué hago aquí en este hotel de mierda? Porque no soy Rosalía, que está con un séquito de 10 personas y yo estoy aquí, yo qué oso y esto nadie le importa y luego como en las entrevistas. Eres muy dura contigo misma, ¿no? Extremadamente, extremadamente. Porque también, o sea, aunque estuvieras no con un séquito de 10 personas, estabas... ¡Paca! Aunque no estuvieras en las circunstancias que querías, que al final de cuentas eran circunstancias yo creo un poquito superficiales, estabas nominada. Obvio, eran súper superficiales y yo me enfoqué, fue en toda esa presión de... Sí, estabas nominada junto a artistas que llevan mucho más tiempo que tú, que llevan... ¿Años? Años, que sus equipos son mucho más grandes. O sea... O no, ¿sabes? O no, artistas que llevan un año y ya son conocidísimos porque esa es su suerte, me valió. Yo no lo supe como que gestionar, yo me fui hacia el... ¿A destruirte? O sea, a destruirme y qué vergüenza soy y qué pedo y estoy aquí en un cuarto, durmiendo cuatro personas en el cuarto y qué vergüenza. ¡No manches! Y así, así. A mí se me hace muy bonito eso. Sí, yo sé, yo sé. Pero yo tengo una exigencia muy grande y entonces lo que me sentía era un fracaso por no estar allá y que no supieran quién soy en la alfombra roja. Demuestra pues una necesidad de adulación gigante de mi parte. ¿Y has trabajado eso? Sí, claro. ¿Cómo? Con mucha terapia, con esas crisis de ansiedad. Como que eso te da humildad. O sea, después de esta época en los Grammys que te nominaron, ¿cuál fue el reconocimiento? ¿O cómo era? Mejor Nuevo Artista. Mejor Nuevo Artista. ¿Y estabas nominado con quién más? Con Pablo Londra, con creo que Gracie. Con la que ganó, que se llama Nela. ¿En dónde fue? En Las Vegas. ¡Qué loco! Y entonces yo me sentía era un fracaso. Como que vergüenza, estoy aquí como una tonta en la última mesa, que ni le llega la comida caliente. Así, como en vez de cagarme en eso, fue como, ¡qué vergüenza! Pero ya lo ves diferente, ¿no? Sí, ya lo veo diferente y ya, ¡ush! Lo que me ha cambiado el chip ha sido impresionante, de verdad. Pero entonces pasó eso, poquito tiempo después fue esta crisis de dos meses. Fue ahí, o sea, fue la noche antes. Ahí empezó. Sí. ¿Y duró dos meses? Y duró dos meses. ¿Y era qué? ¿Ansiedad, no puedes dormir? Se llama crisis de pánico, sí. ¿Y cómo es eso? Es como que te da un ataque de pánico y te queda siempre, como que tu amígdala se queda siempre en el estado de pavor. No es como te dio y se te fue, sino como que te quedaste ahí. ¿Pero tenías miedo de qué? No, empieza la cabeza como, esto, ¿cuándo se me va a quitar? Tengo mucho miedo. ¿Es como ansiedad? Sí, es ansiedad. Es ansiedad, pero un poco más... Muy elevada. Ah, ¿no es más tranquila? No, 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 no. Es una súper ansiedad. Sí, no puedes comer, vomitas todo lo que comes, no puedo dormir, no puedo estar, no puedo nada. Sí, es horrible. ¿Y estabas en Las Vegas así? Sí, una noche. Entonces todos como que no sabían qué hacer conmigo y llamé a mi mamá, me siento mal. Y ella, pues, en mi familia corre la enfermedad mental. Entonces, ella sabe muy bien que ahí uno necesita, es como alguien que venga y lo acompañe a uno. Entonces vino, me acompañó y fue al plaza. ¿Y en el plaza cómo estabas? Igual mala. ¿También? ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Y fue hermoso y todo, pero pues yo no estaba. Y ya. Y entonces a partir de eso, mi mamá, como que, como ella estuvo un mes y medio acá cuidándome pre-plaza y todo, se involucró mucho con la gente de mi equipo, con todos. Y empezó a... Mi mamá es de esas que hacen, que quitan chun, chun, chun. Y en ese momento no, perdió su trabajo. Y entonces, pues, ella comenzó a llevar como los números. Sí. Guau, te quitó la parte divertida, ¿eh? No, era un desastre, los veía y era, Dios mío. Pero a ver, ahora que ya tienes toda esta experiencia, que ya pasaste por esa etapa, ¿cuál dirías que es la solución para, no solución, el mejor tratamiento para ir saliendo como de este tipo de ansiedad, de este pánico? Un poquito rendirse a él, mi obsesión era quitármelo. Como quiero salirme, quiero salirme, no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar, sintiéndome así. Y ya cuando se ha repetido, es como esto se va a pasar. Esto se va a pasar porque ya sé que he estado mal y luego estoy bien y luego estoy mal y luego estoy bien y ya sé cómo es. Y siempre te muestra algo, siempre. Dirías que, o sea, has aprendido que estar mal está bien. Sí. Estar mal es parte de la vida. También he aprendido a que nos vendieron la idea de que siempre hay que estar al 100, súper positivo, súper sano, súper todo. Y la vida es así, uuuh, es un péndulo. Entonces, si estás aquí, naturalmente en algún momento vas a estar acá. Si estás vivo en algún momento vas a morirte. Todos, vamos, todos. Si estás sano, vas a estar enfermo. Sí, así. Sí, no puedes estar siempre arriba. No. No existe. Entonces, se siente de la verga. Pero creo que es algo que además ya estamos muchos humanos experimentando. Por supuesto. Justo estamos platicando que la ansiedad yo creo que es de las enfermedades, no sé si puedo decir enfermedades más populares, pero de las más comunes de esta época, de estos años. Y creo que también en gran parte se debe a lo que estamos platicando de las redes sociales, de esta necesidad de querer tener lo que quieres, lo que ves en los demás. Y lo que tienen otros. Tú veías a Rosalía y tú querías ese mismo séquito de personas atrás de ti. Sí, sí. Tú veías las mesas de personas que llevan. Sí. Entonces, ¿cómo dirías que has mejorado eso? O sea, ahora lo ves con... Yo creo que hay un escritor ahora en Colombia que se llama Alejandro Gaviria que dice que uno tiene que aprender a aceptar su suerte. Y yo creo que es duro porque es como aceptar que esto soy, aquí estoy, es lo que hay. Y eso me ayuda mucho. Como que cuando me empiezo a sentir como amenazada por esas pretensiones de mi ego y mi cabeza de lo que debería hacer, es como esta es mi suerte. O sea, esto es lo que me tocó vivir. Esto es lo que me tocó. Y estoy haciendo lo máximo que puedo mientras yo esté cómoda. ¿Harías algo distinto? No. Irías y... No sé, lo que sea. Desde estarías tres horas en el gimnasio poniéndote buenísima y aprendiendo a bailar todos los días y hola, hola, hola. No. Entonces, esta es tu suerte. Entonces, eso me ayuda. Qué sano. Es como entender dónde estás parado y entender que está bien dónde estás, ¿no? Ajá. Y no es que esté... O sea, y estoy en un lugar hermoso parada. También es con agradecimiento. Es como dejar de ser una pinche malagradecida. Sí, 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 sí. Porque donde estás es estás en un lugar y es tuyo. Sí. No es la cima o lo que sea. Yo creo que gran poder y alimento de la ansiedad es el futuro. Claro. Es el estar donde no estás. Es el tener lo que no tienes. Es como... Y creo que también es bien peligroso estar pensando en lo que no tienes porque ocupa tanto espacio en tu mente que dejas de darte cuenta y de apreciar las cosas que tienes. Ajá. Y no es así como deja de pensar, vive en el presente. No, o sea, puta, es un trabajo diario de, ay, Dios mío, estoy sintiendo esto como esta... O sea, antes de que te detone una ansiedad empiezan las emociones, ¿no? Como que el pánico es ya cuando no puedes más con eso. Y... Ya lo has aprendido a controlar desde el inicio. Digo, todavía... Me pasa todavía, pero pues... Ya es tu amigo. Ya son compadres. Sí, ya es como... Ay, qué hueva. Ok. Le digo Elvirita y todo. Es como... Elvirita. Estoy con Elvirita. Órale, qué interesante. Ya sabe mi círculo cercano que cuando estoy con Elvirita estoy en loop o algo así como... Guau, ¿y no has intentado, tipo, sacarlo o sanarlo creando? Tipo, igual y te empieza a crecer y de repente agarras la guitarra y... No. ¿No? O escribir o... No se va. O crear, pintar, aventar pintura. No. Tomar mezcal. Creo que eso sirve, ¿no? No, no se va. O sea, él se va cuando se tiene que ir. Ese es mi aprendizaje. Yo que soy tan controladora es como no lo puedo controlar. Y no crees que de repente puede llegar a hacerte ver algo que no estás viendo? Siempre. Absolutamente. Todas las veces. Y por eso mismo dices que te ganó dos meses después de que fue tan dura esta ansiedad contigo y fuiste tan dura contigo misma intentando controlarlo. ¿Ahí aprendiste esta calma? Bueno, ahí comencé una terapia psiquiátrica, obvio, y tomo antidepresivos como para controlarlo porque sí hay personas que tenemos como una amígdala ya que es... Y naturalmente estoy segura que sí se puede permitir y disminuir sin la necesidad de fármacos, pero la vida actual no está construida para que uno pueda hacerlo tan fácilmente, ¿no? Como que quizás si me voy al campo, olvido toda la presión... Pues eso también es un medicamento. Exacto, es otro medicamento, pero desafortunadamente como he visto como que la evolución no está a la par de nuestro mundo y sus exigencias actuales, entonces chocan y por eso hay tanta enfermedad mental. Entonces pues ahorita estamos usando los fármacos psiquiátricos para poder seguir existiendo en este mundo que está muy chiflado. Por supuesto. Y por ejemplo, ¿no tendrías en la mente el plan, el sueño, el proyecto de construirte algo, alejar la ciudad y componer y crear y crear y crear? Ni siquiera para crear, para estar ahí y crear unas gallinas y recoger los huevos en la mañana y que esa sea mi preocupación. Y que la creación te acompaña un poco, ¿no? La creación siempre me acompaña. O sea, yo siempre digo, no quiero hacer nada y al mes, a las dos semanas estoy bueno, ¿qué vamos a hacer con tal? O sea, a mí me gusta hacer. Claro. Y aquí en Ciudad de México, ¿a dónde te vas como cuando necesitas un poco de paz, de calma, de silencio en la mente? Camino. A mi bañera. Siempre busco, vivo en Depas Antiquísimos porque me doy una bañera práctica. A mí me fascinan las bañeras. Dios mío. O sea, para mí es... Agua calienta y temencia, ahí se van los pensamientos, en la paz. Sí. ¿Y a dónde más voy en la Ciudad de México? A Matlán. Y ya. A Colombia. Bien. Colombia es sinónimo para mí de apagarme. Es lo que te iba a decir. No tienes como este homesick de que extrañas mucho tu familia, tus papás. No, porque trabajo para que si estoy aquí, estoy aquí al 100 y si estoy allá, estoy allá al 100. O sea, cuando vas allá no estás haciendo nada más que estar con tu familia. O sea, no, también estoy obvio por internet haciendo mil cosas, pero mentalmente me di cuenta que estaba viviendo como a que si estoy allá, ay, Dios mío, si estuviera en México y tal. Y si estoy en México, ay, quiero estar en Colombia. Y entonces hay que encontrar como la sensación de que da el compromiso con el lugar en el que estoy y estar full. Claro. Ahí voy trabajándolo. Y dentro de esta misma línea de pensamientos donde el presente es cada vez más difícil de tomarlo, ¿cómo es tu relación con redes sociales? No tengo en mi celular. ¿No tienes en tu celular? Desde hace un año. Y fue parte, ¿tú crees, como de la terapia, del medicamento? Nadie me lo dijo. Cuando tuve una recaída en mayo 2020, entendí que mi cabeza tiende a la comparación todo el tiempo. Y entonces estaba obsesionada viendo lo que hacía el otro y comparándome con el otro. Y si yo saqué una canción y al día siguiente sacó a alguien una canción que le fue mejor, significaba en mi cabeza que subconscientemente que fracaso. Y desde que borré todo eso, ahí ha empezado a cambiar muy fuerte mi relación. Con el trabajo, con todo. Qué interesante. Sí. ¿Y ahora cómo lo usas? O sea, ¿lo tienes en una compu, por así decirlo? Lo tengo en la compu. Entonces, en la compu leo como las cositas y todo. Como que está muy raro porque cuando eres como, te pasará a ti. Como uno como artista tiene como esta parte de los mensajes como de la gente que ya te conoces y que platicas. O la de como requests, que son como gente que no conoces. ¿Sí sabes? Sí, claro. Entonces, todo el día checado yo como requests. Es como, ay, en la última hora solo me han mandado dos desconocidos. Qué putas, qué putas estoy necesitando ahí eso. Entonces, me di cuenta de eso. Sí, 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 sí. Y por eso desactivé toda esa búsqueda de, 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 hay de, uf, sí, dos, tres. Es que, pues, están construidas para eso. Claro. Están construidas para hacer un sentido que. Y yo me vuelvo una drogadicta de eso. Claro. Entonces, pues, abstinencia. ¿Y ahora cómo lo utilizas? Ah, bueno. Entonces, computador en la compu lo veo por ahí una vez cada dos días, cada tres días. Twitter también en la compu. TikTok, la verdad, que no lo uso casi. La tengo en el celu, pero casi es nada. O sea, lo sube y chao. ¿Y cuando entras, qué es lo que ves? O sea, ¿qué te alimenta el algoritmo? Un gatito que hace pasteles. ¿Un gatito que hace pasteles? Y postres. No, o sea, no me acuerdo hace cuántos meses no abro TikTok. Cheesecake. Pero lo veo nunca. O sea, nunca. Y como una señora en Colombia que baila así. Y ya. Pero nunca. Y, 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 pues, vivo muy tranquila por eso. Qué bien. Qué grande. Y entonces ya formé como todo un sistema. Como hay una señora, una mujer que, que lleva mis redes. Y entonces tenemos un Shred Album. Entonces, como para estar como compartiendo ese día a día, la gente que las usa y que quiere y todo, pues, le subo a mi Shred Album como, café, estás, by stories. Entonces, le digo, Viri, subí historias y ponle tal texto chucuchán. Y así. La magia del cine, amigos. Qué bien. O sea, encontraste la fórmula. Sí. Porque también de repente esa fórmula puede ganar. Muy loco. Y lo he platicado mucho. Siempre lo platico. Pero este tipo de aprobaciones son un poco desmedidas, ¿no? Porque también tu objetivo es hacer música, ser quizás cada vez mejor músico, componer mejor, experimentar mejor. Sí. ¿No? Ahora tenemos que ser marqueteros de nuestra propia música, actores de nuestra propia música. Entonces, lo que has hecho desde que eras chiquita, cuando hacías tus vestidos de reina y ganabas tus premios. Pero. ¿Estás un poco acostumbrada a eso? Sí. Yo creo que lo que no estás acostumbrada es a perder un poquito el control y que tu arte haga de lo suyo en los medios de comunicación, ¿no? Y aceptarlo. Sí. Aceptar lo que haga. Sí. Para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. Pero todo se resume a ir a un concierto y ver que ahí está. Ahí está. Y dentro de este estilo de vida que lo haces llamar como de señora, eres tú, por ejemplo, fiestera. Veo que no tomas mucho café, que no tomas mucho alcohol. ¿No eres muy fiestera? Me dormo a las once de la noche. ¿Es bueno eso? Pues algunos dirán que soy una aburrida. ¿Y a qué hora te despiertas? A las ocho y media. Pues es, es. Duermo mucho. Pero es bueno, es muy sano, porque más has encontrado lo que te hace bien. Sí. Me encanta esa rutina, me encanta la rutina. La fiesta me desgasta, no tengo a quién conocer, me vale. O sea. ¿No te gusta bailar de repente? En mi casa. Fui bailo muy feliz. ¿Para qué quiero a alguien? O sea. Sí, es que, o sea, te estoy intentando indagar porque se me hace muy interesante en la Ciudad de México y en todas las ciudades grandes del mundo hay demasiadas distracciones. Yo sé. Y todo mundo y todos tus amigos y las redes sociales especialmente te hacen saber que si no estás afuera, no estás viviendo. De acuerdo. Como que en Latinoamérica especialmente la vida es de las puertas, de la puerta de la casa hacia afuera. Mi casa es mi vida y mi templo y la paso increíble. Y amo estar con mis amigos y me encantan mis amigos y los amo mucho porque ellos ya me conocen. Entonces ya, o sea, el otro día que llegué de grabar un video como a las dos de la mañana y yo les hablé en el grupo, pues como lo primero que dicen es que haces despierta porque ya saben que. Que estás en modo. Que conmigo cuentan para todo, pero después de las once y media yo no voy a estar. Y entonces es hermoso como saber que te aceptan así. Bien, vas poniendo tus límites y tu control. Y ya cuando me voy como chao. O sea, ya es el chiste como. Ay, se me cayó. Ya es el chiste como. Son las diez y media. Ya empezar a hostesar. Y yo. Sí, chao. Y no es como. Se acabó el trabajo. Por último y para cerrar ya esta bella conversación. Qué buena plática. Sí, muy linda. Me llevo muchos aprendizajes. Pero lo que más te quiero preguntar es regresar un poquito al Plaza Condesa y cerrar con eso porque ha sido yo creo que tus papás decían así, ¿cómo es que todo mundo se sabe las canciones de mi hija? Digo, me puedo imaginar que tienes como sentimientos encontrados con esa época, ¿no? Porque quizás. La guardo con mucho cariño. Con mucho cariño. Sí. Y de todo este aprendizaje que has tenido, de todas estas épocas con confusiones, con dudas, siendo tan dura contigo mismo. Sí. ¿Cómo has aprendido a no ser tan dura contigo mismo? Misma. ¿Qué aprendizaje? ¿Qué consejos? Porque es un síndrome muy poderoso. Todo el tiempo estamos viviendo las vidas de los demás. Muy dura conmigo. ¿Todavía? Sí, pero ya lo he podido manejar un poco, observar. Justo ahorita, que se conecta con el plaza, ahorita en junio, el plan era ser un metropolitán. Y siempre mi cabeza dice, puta, qué vergüenza, porque no se va a llenar. Y lo primero que pienso es como, no se va a llenar. Y qué miedo afrontar eso y comprobarme que sí soy como una vergüenza y que no vendí boletos y que sí, Dios mío, y qué tal, ¿no? Pero ya pues a través de todos estos años he aprendido, es más allá de esperar el resultado positivo, como de vamos a agotarlo, vamos con todo. Que también es como, es aceptar lo que hay y lo que es. Y sacamos el primer metropolitán a la venta y se llenó en dos días. Y ya el segundo está terminando de llenarse. Y abrimos otro. Gracias. Pero lo que voy es como, es muy raro porque ahí tampoco me la creo. Como que ahí también es como, qué fuerte esto. O sea. Ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno ni lo malo. Qué bien. Creo que eso es mucho más sano, ¿no? Así es hacia donde estoy. Ajá. O sea, es como, vas a hacer lo mejor de ti, vas a hacer la mejor convocatoria, vas a enseñar tu mejor música. Sí. Si le va bien, está bien. Si le va mal, también está bien. Exacto. O sea, ya encontraste esa paz. Ahí la encontré yo. Y yo le decía a mi mamá, es que me siento muy rara porque yo no siento como esa euforia de, vámonos de paga que llenen el metropolitán, mamones. Soy la más. Es como que me da igual, pero obvio no me da igual. O sea, obvio no me da igual y obvio cero me da igual. Y obvio cuando estoy ahí es un agradecimiento gigante. Pero ni, como cuando dicen, como no te creas ni una crítica ni un elogio, un poco así como estamos donde estamos. Y Dios mío, gracias. Y como no me doy duro, riéndome, riéndome de mis pretensiones, de mi megalomanía. Como poniéndole luz, como que oso. Por ejemplo, ayer en el Vive Latino fuimos y llegamos en un carro todo miado. ¿Cómo es un carro miado? Todo estartalado y golpeado. Que es de Ricardo Gómez, mi manager, que él puede comprarse otro coche, pinche codo. Y entonces llegamos, lo quiero mucho. Y entonces llegamos en el carro miado de Ricardo y veo como bajarse como a un rapero de una suburban. Y lo que yo hubiera hecho antes es callarme esa sensación de vergüenza, de exigencia. Yo sé que esto parece una estupideces y es como pinche de esa madura. No, 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 pues es lo que... Pero es lo que hay en mi mente. Por supuesto. Y fue como, o sea, yo ahí como sí pensé como, ah, puta, ¿yo por qué no tengo como un carro que me traen todo elegante? ¡Qué oso, qué oso! Y lo que hice en ese momento, en vez de alimentar eso, fue, oigan, les quiero decir una cosa muy chistosa que me pasa. ¿Qué? Y yo, pues es que imagínense que mi mente toda megalomana que se hace, la que no le importan los símbolos de estatus, vio esa suburban y me sentí como que yo quisiera ser la que está en esa suburban y no en un carro miado. Y nos reímos de mis deseos. De eso, en lugar de verlo como... En lugar de callármelo. Sí. Y de alimentar esa autoimportancia, es reírte de... Porque es chistoso, o sea, que estoy loca. ¿En verdad qué importa la suburban? Que esos son esos símbolos de aprobación que yo estoy buscando. Claro. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es el momento en que lo sientes. Por supuesto. No, pero también creo que justo en el momento es cuando se tiene que arrancar eso. Porque soy muy, soy fiel creyente de que tienes que analizar lo que estás sintiendo. Exacto. O sea, si solo lo sientes y lo ignoras, está muy mal eso. Exacto. Si lo comentas, si lo sacas, si lo escribes, son maneras de volver a interpretar lo que estás sintiendo. Exacto. Y entonces la respuesta es, pues sí, yo tengo ahí un pedo que yo quiero ser importante. Quién sabe por qué, porque no me lo sentía nunca, porque mis papás nunca se sintieron, porque me crié, aunque me avergüenza el coche que tenía mi mamá, de lo que sea. Pero ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Claro. Y también te voy a decir algo que creo que es muy interesante siempre ver, o sea, si lo estás viendo desde ahí, velo un poquito más atrás. Exacto. Y, por ejemplo, me puedo imaginar que pasa la Suburban y entra este rapero y luego pasa este coche que, de todos modos, ibas al Vive. Sí. Ibas a tocar al Vive. Exacto. Y, de repente, un chavo que es músico, que está afuera, que quizás no alcanzó para comprar. Que estaban ahí. Por supuesto. Y que vieron el coche estar al lado y dijo, wow, cómo me encantaría tocar en el Vive Latino. De acuerdo. Como que siempre tienes que ver también el tamaño del privilegio, ¿no? Eso también. Todo el tiempo me digo. He notado que muchos momentos en los que estoy triste o nostálgico, estoy siendo más ingrato. Es que es puro malagradecimiento propio. Es una mamada. O sea, y yo lo que estoy mostrando es jodida. Pero lo tienes muy claro y es algo que estás trabajando, ¿no? Pues, sí, se trabaja absolutamente todos los días cuestionarte. Y yo, ¿por qué me importa? ¿Por qué a mí me importa andar con una bolsa Gucci colgada? Cuélgatela, ¿ok? Pero que entiendas que lo haces porque quieres aparentar. Por supuesto. Uf, claro. Sí. ¿No? Y que se burlen de ti. En mi casa se burlan. Ay, no puedes. Y, no, pues, la que anda con esa para que vean que es importante, ¿no? Y yo, sí, soy. Claro. Y, por último, ¿qué fechas son en el Metropolitan que tocas? 10 y 11 de junio. Muy invitado. 10 y 11 de junio. No, ahí voy a estar. Más que vale. Pero yo voy a comprar mi boleto. Si nos quieres echar otro ahí para que nos acompañe tantán y Memo, estaría padrísimo. Bueno, los invito. Dulcecita ya lo tienen. Pero ahí nos veremos. 10, 11 de junio. Sí. Y también nuevo disco. El 28 de abril. 28 de abril. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Somos mejores. Mi idea. O no. Somos lo que somos. Mira, yo acá tomo café con mezcal. Esta fue Elsa del Mar, que no tomó café con mezcal. Tomé. Pero la plática es muy chida. Un centímetro. Un centímetro, literal. Muchas gracias por venir. Qué gusto. De verdad, qué gusto. Igualmente. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!